Bienvenidos. Empezamos la segunda jornada sobre 75 años de la Segunda Guerra Mundial y empezaremos con uno de los temas tal vez más conocidos, el tema de la SOA. Nos hablará sobre ella el profesor Xavier Boltaina, Universidad de Barcelona. Bueno, quieras, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día a tu Tom. Gracias por la invitación que me ha hecho el Gres para estar aquí. Y creo que es un agradecimiento por partida doble, en primer lugar, por poder participar. Y, segundo, porque debo reconocer una cuestión. Creo que han optado por lo difícil, porque realmente las ponencias, las comunicaciones, no sé si diseñadas o también espontáneas algunas, tratan temas que a mí me parecen extraordinariamente interesantes y habitualmente no tratados en conferencias y coloquios. Yo ayer no pude asistir por problema estrictamente familiar que operaron a mi madre el día anterior, pero me hubiera gustado porque he visto ponencias, pues bueno, la del tema del Cáucaso me parece absoluta. Al final será hoy. ¿Será hoy al final? Pues mira, me parece… Porque hubo un cambio. Hubo un cambio. Me parece absolutamente interesante porque creo que aún estamos viviendo los problemas del Cáucaso permanentemente y la ponencia sobre, por ejemplo, el RSHA, sobre la oficina alemana, es algo absolutamente que enlaza muchísimo con lo que yo doy y son temas que son desconocidos. Entonces, yo quería hacer este agradecimiento. Y también un tercero porque, con franqueza, yo no me puedo considerar un especialista en el holocausto. De hecho, creo que ser especialista en el holocausto puedes llegar a ser especialista en algunos aspectos del holocausto porque el holocausto del pueblo judío y no solo el genocidio del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial trata muchos elementos, muchos, desde la literatura, el arte, los aspectos propiamente del genocidio, las cuestiones sociales, económicas, etcétera. Hay una inmensa bibliografía, pero sobre todo porque yo creo que en este seminario hay un aspecto que me parece clave y posiblemente no sé si los propios impulsores se han dado cuenta de que han hecho un gran favor. Yo generalmente, los colegas que conozco aquí, pero sobre todo fuera de aquí, porque en España el tema del holocausto no es, no hay especialmente referentes, personas que se hayan dedicado, como si en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, etcétera, o en Austria, etcétera, es que generalmente el holocausto lo excinden de la Segunda Guerra Mundial. Y eso me parece significativo y muchas veces a personas que son auténticos referentes, cuando les planteo qué saben de la Segunda Guerra Mundial, me doy cuenta de que saben nada. A la inversa, a los especialistas sobre la Segunda Guerra Mundial, muchos libros, muchas monografías, hay como una notita diciendo y Auschwitz y tal, pero es como si fueran dos hechos históricos no conectados. Sé que puede ser una opinión muy personal, pero yo creo que son dos hechos históricos absolutamente conectados. Pero yo he tenido, por ejemplo, una mala experiencia en un congreso, no diré con quien tuviera mala experiencia, pero es con un catedrático muy prestigioso de historia, en que me dijo que mi conferencia era sobre la utilización de armas y técnicas mecánicas en la guerra. Yo expliqué cómo el holocausto se realizó en la Segunda Guerra Mundial con el uso de técnicas y máquinas, como por ejemplo la IBM, que fue quien realmente ayudó a la clasificación informática inicial de la gente de los campos de concentración y me dijo públicamente que eso no tenía que ver nada con técnicas militares, con uso de maquinaria, con uso de la tecnología. Entonces, me pareció sorprendente porque era como decir, el holocausto es otra parte. Por lo tanto, yo les felicito porque ciertamente hablar de la Segunda Guerra Mundial e incluir la Shoah y el Estado étnicamente puro me parece un gran acierto. Y no porque, es decir, yo no di este título, pero ¿por qué? Porque en realidad yo creo que no se puede, yo al final de todo haré una reflexión que puede ser polémica entre comillas. Pero, a ver, realmente mi ponencia posiblemente es de cuyo contenido es más conocido, a diferencia de otras que he comentado. Hitler cuando toma el poder, ustedes saben que aunque haya el cliché de que llega al poder de manera democrática, yo que soy de derecho y que llevo 35 años dedicado al mundo del derecho, yo cuestiono que la llegada al poder sea de una manera democrática. Es decir, no consigue en realidad nunca la mayoría absoluta y al final da hasta una especie de autogolpe de Estado, siendo ya canciller del Reich, imponiendo una ley en virtud de la cual prácticamente disuelve el Parlamento, pero para conseguir disolver el Parlamento de facto tiene que encarcelar a los comunistas y tiene que bloquear el acceso al voto para la ley, etc. Es decir, realmente no me parece un proceso de decir Hitler llegó democráticamente, pero dicho esto lo que es cierto es que Hitler, que ganó unas determinadas elecciones, llega con un programa, el partido nazi y él, y siempre diría Hitler pero estoy hablando del partido nazi, con un programa, bueno, pues que en realidad que hablaba de la revolución como todos los regímenes fascistas y nazis, el régimen nazi y los regímenes fascistas de la revolución, pero realmente, ellos realmente no se plantean una revolución económica. De hecho, había un grandísimo interés, que era el interés de que la economía les funcionara para mantener un ejército también fuerte, y Hitler en su Mein Kampf, que es muy interesante leerlo porque personalmente considero que es una auténtica bazofia ideológica, pero es interesante para darse cuenta que realmente, desde el punto de vista ideológico es impresentable, él ya muchos años antes ya habla de que la riqueza de un pueblo no es la propiedad, de que en realidad hay que construir un hombre nuevo, un pueblo nuevo, un pueblo fuerte, una dialéctica que, por cierto, también se utilizaba en el estalinismo y que se utilizaba en la China de Mao, es decir, pero a diferencia de esas opciones del comunismo, él habla mucho de que la unión debe hacerse bajo la sangre y que una nación debe construirse bajo la pureza racial. Por eso me parece lo de Estado étnicamente puro, porque, claro, pureza y racial son dos términos, yo como jurista, literalmente estúpidos, absolutamente, pero, perdónen que les diga, el mayor jurista Karl Schmitt de la Alemania nazi, del tercer Reich catedrático referente en Alemania y en Europa, defendía las leyes raciales del 35, por lo tanto, la estupidez que vemos hoy en ese contexto no se consideraba estúpido. De hecho, Hitler en Mein Kampf habla que, hace unas citas y hace unas referencias en donde son demenciadas, es que no se puede decir de otra manera, pero fueron creídas, es decir, que la historia es una lucha entre nación contra nación, cultura contra cultura y, finalmente, de raza contra raza. Que aquí tengo una cita que me pareció curiosa repasando ayer, que todos los resultados del arte, la ciencia y la tecnología que vemos hoy ante nosotros son casi exclusivamente el producto creativo de los arios. que todas las grandes culturas de la historia han desaparecido o han muerto por el envenenamiento de la sangre y el reconocimiento de que la Primera Guerra Mundial se perdió por un problema racial y la amenaza judía. Claro, esa conceptualización demenciada le hace creer que es necesaria una revolución racial y, en base a esto, en realidad, el concepto de raza, debo decir, las razas no existen, hay una raza, que es la raza humana, pero voy a partir de la hipótesis de que cuando él llega, cuando el nazismo llega al poder, viene de una historia de antisemitismo, etcétera, religioso, etcétera, etcétera, y llegamos a un momento en que la persecución de determinados colectivos tiene que basarse en criterios científicos, en realidad, pseudocientíficos o subcientíficos. Y, realmente, en los documentos que se encuentran en el año 33, la cúpula nazi es consciente de que el pueblo alemán no es consciente de la importancia de la pureza racial, pero cuando se toma el poder se llega a la conclusión que es imprescindible ponerse manos a la obra. Pero no nos equivoquemos, pienso yo, el antisemitismo, que concluye realmente el antisemitismo del partido nazi, de la Alemania nazi, contra los judíos, y que concluye, al final, pues con el holocausto, con el cual no me voy a centrar porque es la estación término de todo lo que voy a intentar explicar, en realidad formaba parte de una agenda mucho más amplia, es decir, la consulta de determinadas revistas, que era una revista además de las SS, que era el Cuerpo Negro, revistas médicas, la verdad es que cuando uno las lee se queda sorprendido porque no solamente son los judíos, después hablaré concreto, son los gitanos, por supuesto, desaparecieron entre el 25 y el 50% de la población gitana de Europa, los discapacitados mentales, naturalmente los discapacitados físicos, y los socialmente desviados, es decir, el concepto de socialmente desviado naturalmente incluye a los homosexuales, pero también incluye a aquellas personas que no se querían incorporar a la comunidad alemana aria, o que no estaban de acuerdo con una definición académica leyendo a Karl Schmitt, Alemania debe convertirse en un estado terapéutico. Claro, ante ello, cuando el nazismo toma el poder, yo que dirijo un seminario que se llama Holocausto y genocidios, que ya hemos hecho siete ediciones, siempre con muchas dificultades, porque con dificultades para su continuidad, lo cierto es que yo que soy de derecho siempre me centro mucho de que en realidad el genocidio de lo que voy a explicar y ocurrió en Alemania, que fueron varios genocidios, en realidad se hace de la ley a la ley. Es decir, Alemania, el ciudadano alemán necesitaba orden, necesitaba leyes, los jueces tienen que entrar a debatir aspectos curiosos y surrealistas, porque ellos necesitan una norma jurídica que les diga qué es un judío y qué es pureza de sangre y qué es un ario. Entonces, realmente, la expulsión progresiva de los impuros, y lo digo entre comillas, de la sociedad alemana, es un proceso que no empieza de manera drástica solo contra los judíos. Es cierto que los judíos están estigmatizados, pero realmente del 33 al 38 se podía vivir progresivamente en peores condiciones como judío en Alemania. En el 38 era prácticamente imposible vivir en Alemania como judío, era prácticamente imposible, pero en el 33, 34, 35, los judíos alemanes, muchos de ellos no eran ni judíos, recuerden que en el gueto de Varsovia, en el gueto de Varsovia donde estaban todos los judíos, había una iglesia católica, porque, lógicamente, la lógica demencial del régimen nazi convertía en judío a quien ni tan solo se sentía judío, ni lo sabía, y ahora van a ver algunos datos, es que realmente hay un proceso legislativo, progresivo, de expulsión de los judíos de la vida social. Yo siempre digo que la manera de expulsar a una comunidad, a un colectivo de la sociedad, es generalmente limitarle sus capacidades laborales. Si se quiere expulsar a alguien de sus interrelaciones personales o de sus vínculos con la sociedad, hay que quitarle el trabajo. Y eso es lo que empezo haciendo. Por ejemplo, la ley de función pública. Es de abril, poco después de que Hitler llega al poder en enero del 33, en abril hay una ley de función pública que me dice que expulsa a los funcionarios que tuvieran un abuelo judío, que no fuera ario. Por lo tanto, de entrada, si mi abuelo, mi abuelo, no padre, no era ario, me expulsaban. Con unas excepciones. Y van a parecer curiosos. Había judíos que podían continuar. Allí y en las Fuerzas Armadas. Pero veremos por qué. Se empiezan a limitar el acceso a las universidades. Fíjense que hay una norma en que dice que en una universidad o en una escuela no se podían inscribir más de 1,5% de judíos y que en ningún caso una universidad, por ejemplo esta, no podría tener más de un 5% de judíos entre todas sus colectivos de estudiantes. Y hay un proceso progresivo en el que realmente los judíos empiezan a ser apartados de esa sociedad. Ahora bien, la obsesión inicial que acaba con la Shoah, que acaba como punto término, no es solamente la pureza de sangre en relación a los judíos. Yo, por los documentos que he consultado, en ese momento histórico del 33-34 aparece una nueva profesión. Y lo voy a decir con una cierta ironía. que era el especialista en genealogía. ¿Por qué? Porque entre la población alemana empieza a haber una obsesión en archivos municipales, archivos eclesiásticos, etcétera, para saber si eran puros racialmente. Siendo consciente que en esa búsqueda no se quedaba claro lo que era la pureza racial todavía. De hecho, para ser un miembro de las SS en el 33-34, te exigían que probaras la raza aria hasta el 1800. Es decir, hablamos del 33, 133 años. Es como si yo tuviera que probar la pureza de mi sangre pues hasta el año 1880. Entonces, claro, ¿qué iría? Me iría al pueblo de mi padre que es de Teruel, a Mazaleón, e intentaría en el archivo ver si realmente mi abuelo, mi bisabuelo nació en Teruel. Es decir, hago esta lógica porque esa locura no fue una locura impulsada exclusivamente desde la ley. La sociedad alemana empezó a darse cuenta que era necesario evitarse problemas y por lo tanto empezaron todos a esa búsqueda hasta el punto de que el propio Estado alemán en junio del 33 creó un comité de expertos sobre cuestiones de población y política racial que es el paso previo a un proceso que es el de la esterilización. Fíjense que hay una ley que aparece generalmente desconocida que es también de julio del 33 que se llama Ley de Prevención de Hijos con Enfermedades Hereditarias. Fijaros que al inicio no solamente era un ataque contra los judíos, era también contra los alemanes. La lista de enfermedades hereditarias si se consulta la ley es enorme. Esquizofrenia, depresión maníaca, ceguera, sorderas hereditarias y claro, si todo ello va a tener una consecuencia, lo que hay que hacer es incorporar todo el sistema de salud pública alemán al control nazi y un servicio de salud pública que es el que a partir de ese momento puede expedir certificados de salud genética. Salud genética en 1933. Claro, acto seguido, algo que a mí como jurista me parece increíble, se crean más o menos casi 200 tribunales de salud genética. Tribunales formados, fíjense ustedes, por dos médicos y un abogado. Todo muy de acuerdo con el hecho de que Alemania era el principal país de Europa en derecho, que era el referente. Crean tribunales. Es decir, yo creo que cuando hablamos de la singularidad del holocausto, que yo me he resistido muchas veces a darle una singularidad hasta que he llegado al convencimiento de que todos los genocidios tienen singularidades y que el holocausto la tiene como lo tienen el de los armenios o los de Ruanda o los de Camboya, etcétera, etcétera. La singularidad específica es que hay unas singularidades que no ocurrieron. En Ruanda no se creó una comisión para distinguir entre Tutsis y Utus. En Alemania en cambio al inicio estoy hablando de Alemania, de la Gran Alemania, no hablo de los territorios del Este y tal. En ese momento cuando se crea un tribunal ese tribunal lleva un procedimiento secreto en el cual el índice de condenas está en el 97%. En las búsquedas de datos que he podido hacer solamente era posible un recurso de apelación y solamente el recurso de apelación tenía éxito en un 3%. Lo más curioso como veremos es que los tribunales no examinaban a la persona. Los médicos, un abogado no examinaban a las personas con procedimiento secreto. Y hay otra cuestión curiosa. También se hace una definición de débil mental. ¿Qué era un débil mental? Hacían un test de inteligencia y ese test de inteligencia posiblemente algunos lo pueden recordar de alguna película ya muy antigua de los juicios de Nuremberg. Pero las preguntas eran descolocantes. Es más, yo incluso les digo a ustedes que imagínense aquí dos médicos y un abogado naturalmente con un perfil ideológico claro, no habían accedido por concurso oposición libre, y preguntas como ¿dónde estás? O sea, el listado de preguntas que he podido comprobar es ¿dónde estás? ¿dónde vives? No sé qué contestarían ustedes a dónde estás. ¿Quién es Lutero? Bueno, sería algo así como decir ¿quién es, no sé aquí, Torquemada? No, no, sería un referente no sé, ¿quién es Maimónides? ¿Cuándo es Navidad? Y una pregunta curiosa que me sorprendió. ¿Por qué un barco de acero flota en el agua? Claro, Hitler, en un libro que publicó Trevor Roper, había uno de las grandes peroratas nocturnas que hacía Hitler que hablaba mucho, hay un libro de Trevor Roper en donde dice que Hitler, porque quien tomaba las notas, en agosto del 42 llegó a decir que si a él le hacían ese test, él no hubiera sobrevivido. supongo que lo dijo entre risas con su parentela de la jerarquía nazi, pero claro, yo no sé por qué razón un barco de acero flota, francamente, sé que flota, pero claro, eso díganselo a personas que posiblemente tenían circunstancias psicológicas, etcétera, complicadas en un contexto. Claro, ¿qué era la debilidad mental? Pero no, hubo un nuevo salto jurídico. Se habló después de la debilidad mental moral. Piensen que uno podía ser no débil mental en el concepto nazi, pero sí débil mental moral. ¿Qué era un débil mental moral? Los alcohólicos, los delincuentes residentes, los vagabundos, la gente con pensamientos no comunitarios, esto es el individualismo, y una cosa curiosa, muy curiosa para las mujeres, las mujeres con muchas parejas sexuales, eso era ser un débil mental moral, en cambio, los hombres promiscuos no, eso es muy importante porque el tercer Reich fue fundamentalmente machista, la famosa cuestión de que la mujer las tres K, K, Kinder, etcétera, es decir, escuela, iglesia y cocina, era el destino de las mujeres, piensen en una cosa, ¿cuántas mujeres había en la cúpula nazi? Ninguna, ¿eh? Ninguna, destaca la mujer de Goebbels por ser la mujer de Goebbels, pero no tenía ningún cargo, ni Eva Braun y compañía. Entonces, ojo, aún no estamos en el momento de una ley contra los judíos, estamos en el proceso previo que nos acabará llevando al holocausto, pero hay un paso en el 36 cuando las parejas alemanas, bueno, de entrada para casarse en Alemania era recomendable tener el certificado de salud oficial, podías no tenerlo, ¿vale? En ese momento, en el 35, si no lo tenías no te impedían casarte, ahora bien, no accedías a los créditos que te daba el Estado alemán por cada primer hijo, segundo, tercer hijo, te podían investigar, o sea, aquel que no lo presentaba y no, pues, le podían investigar para buscar antecedentes, no podía deducirse determinados impuestos, no te regalaban el libro de Mein Kampf, porque era el libro que se regalaba ya en esa época y, curiosamente, yo he recuperado lo que se daba a los hombres, fundamentalmente, es curioso, porque estaba pensado en una concepción absolutamente pero machista, pero los diez consejos que se daban para obtener un buen linaje racial antes del matrimonio eran los siguientes, los voy a leer, uno, recuerda que eres alemán, dos, si eres genéticamente saludable no debes permanecer soltero, tercero, mantén tu cuerpo puro, cuarto, mantén tu alma y tu mente puras, quinto, como alemán eliges solo una pareja con sangre nórdica, porque Islandia, Dinamarca, Suecia también eran puros, ¿de acuerdo? Sexto, cuando elijas una pareja pregunta por sus antepasados, séptimo, la salud es condición previa para la belleza externa, ocho, cásate solo por amor, nueve, no elijas a nadie para divertirte, elige una pareja para toda la vida, diez, procura tener tantos hijos como te sea posible. Claro, ¿qué reacción tiene la medicina? Pues debo decir una cosa, en el año treinta y pico, los médicos nazis y la medicina nazi era de las más respetadas del mundo. Y yo que conozco un médico español que se ha dedicado en los últimos veinte años a estudiar medicina y nazismo, me reconoce que prácticamente no ha detectado médicos que se opusieran a todo esto. Y había, por varias razones, los más jóvenes se sentían atraídos por el nazismo. De hecho, Reinhard Heinrich tenía treinta años cuando empieza a tener ese grandísimo poder. Es decir, treinta años es una inmadurez para tener el cargo que tenía. Goering creo que tenía treinta y tres. Es decir, estamos hablando de unas circunstancias que no estamos hablando de la gerontocracia china, todo lo contrario. Pero además, los médicos, los más jóvenes, se sentían atraídos. Pero los científicos alemanes vieron que todas esas ideas de la pureza, y ahora se van a sorprender de algún dato, que es conocido, porque nada de lo que digo yo es no conocido. Pero los médicos alemanes de una cierta edad, hombre, vieron que había aspectos positivos. Por ejemplo, los primeros en identificar la vinculación entre cáncer y tabaco fueron los médicos alemanes, precisamente en sus investigaciones raciales. Fueron los primeros en recomendar comer verduras frescas, orgánicas, por cierto, orgánicas. Hitler, que era vegetariano, abstemio y no fumador, bastante contradictorio con los que comen salchichas, beben cerveza en el contexto alemán, dice que además había que comer mucho más pescado y menos carne. Hablaba de los búlgaros como un pueblo que estaba bastante sano porque comían yogur y decía que los mediterráneos bebíamos más gracias a una determinada dieta. No sé si el concepto de dieta mediterránea en el 35 existía, pero es que Hitler estaba convencido y los médicos se lo decían. Es más, estuvo a punto de tomar una medida que los generales le consiguieron que se la quitaron de la cabeza, que era prohibir que los soldados en el frente tuvieran cigarrillos. Claro, todos los que hemos visto el contexto de una guerra fumar, bien, pues se planteó prohibir fumar a los soldados. No lo llevó a cabo y cuando he hecho consultas en alguna monografía de algo tal, hay alguna opinión de algún general que diciendo es que podríamos haber perdido la guerra si nuestros soldados en la batalla, después de la batalla, en los descansos, no hubieran podido fumar y no hubieran podido tomarse una cerveza, porque ciertamente es que era eso. Pero él se lo planteó. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Lo que realmente es que los alemanes empezaron a pensar seriamente que además de alemanes eran parios y que no eran individuos, formaban parte del folk, del pueblo. Es más, los médicos tenían una cierta obligación de cuidar la salud del folk, del pueblo, más que la salud individual. Por otro lado, conoceréis que se empezaron a hacer una serie de propagandas sobre el costo de las personas con discapacidad, que el mantenimiento, aquí tengo los datos, que costaban 60.000 marcos a lo largo de toda la vida mantener una persona discapacitada mental o física, etcétera, etcétera. Y realmente, debo usar los datos que yo he ido buscando para esta conferencia, pero también para otras investigaciones, la Oficina de Política Racial del Partido Nazi, y esto nos afecta a los que somos también profesores, en el 1938 llegó a realizar 1.100 congresos sobre el tema. De hecho, asistieron 178.000 asistentes, hubo 5.200 actos escolares con más de 330.000 alumnos cuya temática del seminario del Congreso Internacional era la raza y la pureza de la raza. Es decir, me constan que en el año, yo diría que es 38, se hicieron más de 350 películas cuyo objetivo de las películas era atacar el humanitarismo blando, porque para muchos alemanes, a pesar de ello, había un choque. Es decir, hay algunos documentos de la policía que dicen, es que claro, los ciudadanos alemanes de mi población, católicos, consideran que los judíos son personas. claro, eso viene cuando viene la segunda fase, pero fíjense una cosa, el holocausto, y es que no quiero apartarme del tema de la Segunda Guerra Mundial, pero creo que es imprescindible saber cómo empieza todo el proceso. El holocausto, en el año ya 34, toda la sociedad alemana está inmersa en eventos y cuestiones de raza. la ley de esterilización, de esterilización, no hablo de asesinato todavía, esterilizó en el 34 a 56.000 alemanes, porque podían tener irrescendencia impura. Entre el 34 y el 39 hubo unas 50.000 esterilizaciones por año. Hablo de forzosas, no hubo posición pública. En el año 41 se calcula que se había llegado a 400.000 esterilizaciones de ciudadanos alemanes hechos forzosamente por cumplir algunos de los requisitos de impureza. Y empieza a aparecer un concepto terrible. El de Levens und Wurte Levens. La vida indigna de ser vivida. Claro, fue un proyecto secreto y con eso voy a acabar la primera parte para ir centrarme en la segunda. El proyecto secreto conocido como T4 porque se producía en la Tiergartenstrasse 4, que era la calle Tiergarten número 4, allí se ponían los niños recién nacidos y hasta tres años que se consideraba que eran impuros. Y había un comité de tres médicos. El comité nunca llegó a examinar a ningún niño. Sólo tomaba la decisión sobre si debían morir en base a certificados expedidos por un funcionario previamente. los métodos que anticipaban la Shoah eran inyecciones letales, envenenamientos por gases, hablo de recién nacidos a niños de tres años, por hambre para poder alegar después que habían muerto por un problema de anemia, habitaciones sin calefacción para poder certificar de que habían muerto por neumonía. después vieron que lo de los tres años era corto y se subió a los siete, luego a los ocho, luego a los doce, a los diecisiete. Y ojo, en julio del 39 se podía esterilizar ya a los adultos y los esterilizados podían ser exterminados. De hecho, y es curioso, la burocracia alemana cometió un error y el error fue que esterilizaba, mataba tantos que enviaba cartas tipo en donde habían errores y por lo tanto los padres cuando la recibían veían que su hijo había muerto y que había sido incinerado para no prever infecciones pero veían que coincidía la muerte, la razón de la muerte con el vecino Equix que también recibía la misma carta y a veces con la misma fecha. Entonces, debo contarles una pequeña anécdota y es que un jefe de policía de una determinada población decidió que evidentemente había habido un asesinato, se presentó en uno de los hospitales y detuvo a los médicos y le tuvieron que llamar diciendo no, no, es que todo esto se hace por orden del Führer. Y ahí se acabó el tema. A partir de ahí lo arreglaron, hicieron más cartas para que no hubiera tanta coincidencia. El programa se suspendió consecuencia de que un cardenal en el julio del 41, Clemens von Gassen, habló públicamente de asesinatos, se suspendió pero meses después se volvió a recobrar y se hizo en la máxima discreción. se calcula que en junio del 41 70.000 adultos alemanes y 20.000 niños sin valor racial habían sido asesinados. Al final de la guerra 200.000. Claro, ¿en quién se sitúa esto? Que el segundo paso era el problema judío. El Estado racial nazi tenía que ya recobrar su enfrentamiento con los judíos. Pero no les fue fácil cuando decidieron que esta política que yo les he planteado tenía que ir contra los judíos alemanes. Fíjense que aún continúo hablando de antes del inicio de la guerra mundial. Creo que es muy importante y me entenderán al final por qué. Porque distingo entre el inicio de la guerra mundial y antes y distingo entre Alemania y el resto de países porque todo esto no hacía falta de cumplir tantos requisitos ni tantas cartas ni tantas legalidades falsas fuera de Alemania en Polonia en Ucrania en Bielorrusia no, no se hacía así pero aún no se había empezado la guerra. Fíjense que entre el 34 y 35 hubo un problema se quería aún quedaban judíos en el ejército y en la función pública aún quedaban ¿por qué? Porque en la ley del 33 el mariscal Hindenburg había solicitado que no se maltratara a los judíos que habían luchado en la Primera Guerra Mundial fíjense que es una cuestión extraordinariamente importante porque los nazis descubrieron en ese momento que los datos que he encontrado y es que el 60% de los médicos de los abogados de los funcionarios no judíos de los funcionarios judíos no habían sido expulsados de la profesión médica de abogados y de funcionarios porque habían sido militares que habían luchado en la Primera Guerra Mundial de los cuales y aquí tengo los datos 100.000 judíos habían estado en el frente de los cuales 68 no 100.000 habían estado en el ejército 68.000 en el frente 12.000 muertos y había 30.000 condecorados en combate entonces realmente un condecorado en combate judío-alemán por luchar por Alemania le habían previsto no expulsarlo del ejército o de la función pública pero en el 35 se dan cuenta que es que precisamente determinadas profesiones que forman la estructura de lo que el Estado nazi quería realmente controlar pues estaban aún allí solución es evidente que hay que expulsarlos y hay un momento dado no recuerdo exactamente en qué año murió el Hindenburg murió no poco después de no vivió mucho tiempo y ya no se sustituyó su figura y Hitler se quedó como canciller único Reichsführer etcétera pero ya es evidente que en un determinado momento ya no hay contrapesos además estos contrapesos en los primeros años del régimen existían es decir había los militares de carrera continuaban haciendo contrapeso a las posiciones por ejemplo de expulsar de los judíos del ejército porque había oficiales condecorados el alto funcionariado alemán quizás muy corporativista pero continuaba siendo un cierto contrapeso entonces realmente en todo este proceso hay una cuestión que yo creo que es el origen a ver aquí hay un debate del cual yo no estoy especialmente de acuerdo ni en desacuerdo Hitler en un determinado momento y digo Hitler considera que hay que dar un paso adelante que es la aprobación de la política definitiva de ir contra los judíos 1935 pero es curioso porque buscando los datos yo creo que esto es una deformación mía jurídica y yo soy de derecho y no lo puedo evitar ustedes saben que claro saben que hay un congreso de Nuremberg 1935 donde se aprueban las leyes raciales contra los judíos ahí es el inicio realmente no es el inicio ya podríamos decir ya es la cadena en donde es que hay que definir lo que es un judío pero fíjense una cosa en realidad el congreso de Nuremberg era simplemente la gran noticia es que se iba a aprobar la ley de la bandera alemana es decir en el congreso del 15 de septiembre de 1935 la gran ley que se quería aprobar la gran ley el propio congreso del partido nazi se convoca al Reichstag al parlamento que ya no hacía prácticamente nada se convoca ahí mismo también en Nuremberg que es una mezcla de estado y partido absoluto y allí la ley de bandera era sustituir la bandera alemana tradicional por la esvástica pero Hitler fíjense que he buscado los datos las fechas parece ser que el 13 de septiembre Hitler cambia de idea se da cuenta que eso no puede ser una gran noticia entonces que es poca cosa entonces parece ser que a última hora del día 12 Hitler cree que es necesario aprobar una ley racial antijudía parece ser que toda esa noche se preparó un anteproyecto de ley que hubo varias versiones y por los datos que yo tengo que voy recogiendo cuando voy investigando más o menos a las dos y media de la madrugada del día 15 escogió entre los diferentes anteproyectos de leyes y a las ocho de la mañana Goering los lee en el congreso de Nuremberg ¿por qué digo que hay una cuestión que son las leyes de la ciudadanía del Reich? con uno y la ley de la protección de la sangre y el honor alemán en donde se prohibía el matrimonio y las relaciones sexuales fuera del matrimonio entre judíos y arios que las mujeres alemanas menores de 45 años no podían trabajar en hogares judíos fíjense el carácter claramente obsesivo las mujeres alemanas menores de 45 años por tanto fértiles no podían trabajar en hogares no judíos para que no pudieran quedarse embarazadas la prohibición no era para los hombres porque ellos podían embarazar pero no quedarse embarazados ¿de acuerdo? realmente esas leyes aquí hay un debate sobre cómo funcionaba el régimen nazi que creo que es muy interesante porque en el ámbito militar yo creo que aquí se podría hablar mucho muchos autores hablan del auténtico caos y de la toma de decisiones estas leyes fueron improvisadas sí pero fueron improvisadas en el sentido de su redacción y os diré ahora por qué porque el problema es que las leyes que me las he estudiado bastante y las intento explicar cada año en el seminario es que no definen lo que es un judío no definen lo que es un judío a ver si tú sacas una ley diciendo que no puedes tener relaciones sexuales con un judío y no defines lo que es un judío creas un auténtico problema a una cierta concepción de la sociedad alemana y de los juristas alemanes y los médicos sobre quién es judío y no judío y es de verdad como profesional del derecho es absolutamente paranoico fijaros preguntas y debates que empiezan a haber en el gobierno alemán eres judío si tus abuelos eran judíos pero cuántos abuelos judíos tenías que tener había un debate uno o tres curiosamente Rudolf Hebs el más radical decía que si tú tenías un abuelo judío ya eras judío el ministro de economía consciente de que eso iba a producirle problemas y el de exteriores consciente de que habría perdón la expresión mal rollo con el exterior decía que tres al final le dijeron a Hitler que tomara una decisión pero pasado un mes un mes y medio Hitler que creo que adolecía ya de una evidente incapacidad en muchos aspectos no quería tomar ninguna decisión acaban convocando una reunión en donde él no aparece y convocan que tiene otro problema y que les ha dicho que tomen la decisión ellos al final se acaba tomando la decisión de que eres judío si tienes tres abuelos pero no se dice lo que es un judío entonces ¿qué ocurre? empiezan a ver ¿qué ocurre? tú eres judío si tienes tres abuelos pero si tú tienes dos abuelos eres medio judío y si tienes un abuelo eres un cuarto de judío ¿y qué clase de hijo es el tuyo si tú eres medio judío? ¿es un cuarto de judío? y si tú eres todo judío y tu hijo tú te casas estás con una ciudadana aria ¿es medio judío? fijaros esa dinámica absolutamente yo creo que lo conocéis esta dinámica parece absolutamente absurda y eso es en el contexto de una sociedad que era muy civilizada en donde respetaba muchísimo a los médicos y a los abogados por cierto hay que decirlo las tres profesiones alemanas que más se afiliaron al partido nazi fueron primero los médicos segundo los juristas tercero los profesores universitarios yo como soy dos de las cosas cumpliría y soy funcionario público en la diputación lo cual quiere decir que también supongo que era el cuarto más afiliado es decir ¿por qué? porque realmente bueno hubo un auténtico problema entonces a partir de ahí las asociaciones judías fijaros bien quisieron empezar a comprobar quienes eran judíos según las leyes nazis que no guardaban absolutamente ninguna relación con el judaísmo y calculan más o menos que en Alemania habían 500.000 judíos completos es decir enteros que vivían que habían unos 75.000 que eran medio judíos y que habían hasta unos 130.000 no quedaba claro los propios judíos no fueron capaces de determinar si un cuarto de judío cuántos eran y las cifras que he encontrado eran entre 25.000 y 130.000 porque claro un cuarto de judío claro por otro lado un cuarto de judío se le podía tratar igual que un alemán que si fuera ario pero un medio judío no y yo tengo aquí una frase que le he puesto los juristas nazis enloquecieron que es un hijo de un cuarto de judío y de medio judío porque claro tú podrías tener un cuarto de judío y tu pareja medio judío pero es que además parece ser que aunque fueras un cuarto o un medio si tu abuelo era judío religioso practicante ojo al dato practicante pasabas a ser judío completo y fijaros el dato muy extraordinariamente importante los judíos españoles podían salvarse de la expulsión si profesaban la fe católica los alemanes aprendieron o dijeron que un judío no podía salvarse a pesar de que ni tan solo se reconociera judío que fuera católico es decir era una enfermedad en cambio en la España medieval no era una enfermedad era una cuestión que se podía curar con la religión convirtiéndote y de ahí los cripto judíos pero ciertamente esta sociedad en este tema hay un debate el segundo debate es que se prohíben las relaciones sexuales este es un tema que siempre lo planteo porque debo reconocer con franqueza como antesala del holocausto los tribunales alemanes también enloquecieron porque estaban prohibidas las relaciones sexuales entre un judío y un no judío yo he encontrado dos sentencias hay una del 42 terrorífica porque no del 42 o del 44 hay que pensar que en plena guerra mundial continuaban con esa obsesión racial me deben quedar unos 10 minutos ¿verdad? con Máximo sí, sí, voy bien por ejemplo al final el tribunal supremo alemán fíjense el tribunal supremo alemán este referente no lo encontramos en Camboya ni en Ruanda ni en Armenia ni en los genocidios que han habido en el siglo XX y siglo XXI el tribunal supremo alemán tiene que definir lo que es una relación sexual con un judío porque claro ¿qué es el sexo? entonces imagínense ustedes tres abogados debatiendo sobre lo que es una relación sexual hay una sentencia del tribunal supremo que acaba diciendo y la cito literalmente a ver es relación sexual todas las formas de relaciones sexuales naturales y antinaturales antinaturales es decir tanto el coito algo que más o menos todos nos podemos poner de acuerdo y aquí la traducción me ha costado un poco porque se entiende dice como aquellas actividades sexuales con la persona del sexo opuesto ya no digamos si es del mismo porque lógicamente los homosexuales también se cometió un genocidio específico con ellos sexo opuesto que están destinadas relaciones sexuales destinadas por la forma en que se realizan a sustituir el coito con el fin de satisfacer el deseo sexual de al menos uno de los compañeros y abajo sentencias la masturbación etcétera etcétera claro eso estaba prohibido más o menos todos los condenados todos los condenados por estos delitos eran hombres judíos las mujeres fueron generalmente no condenadas porque se consideraba que la mujer tenía un papel sexualmente pasivo la satisfacción de esa parte fíjense que no hablan de las dos partes la satisfacción de uno de ellos era el hombre de hecho estas cifras que yo he visto de 1900 personas hasta el 40 están falseadas Reinhard Heinrich jefe del SD y segundo de las SS firmó una instrucción diciendo que se permitía cualquier sospechoso de prácticas sexuales entre judíos y no judíos ser enviado a un campo de concentración o exterminio sin necesidad de que pasara por un tribunal eso lleva a una circunstancia es decir la sociedad judía empieza a estar a empezar a estar destruida o sea antes del holocausto y por eso he querido hacer esta exposición porque ustedes conocen muy bien el holocausto y por lo tanto no me iba a recrear en lo que significa Auschwitz pero fíjense que hay un paso progresivo es que los judíos las relaciones entre judíos y no judíos empezaron a deteriorarse hasta un nivel es de imposible los alemanes arios se mostraban cautos recelosos los judíos empezaron a encerrarse en sí mismo un apretón de manos podía significar que las SS te llamaran hay datos de tocar el hombro pero de lo has hecho bien eso te podía significar que la Gestapo o las SS te vinieran a decir cómo es que tú alemanario le has tocado el hombro a un judío diciéndole que ha hecho bien la conferencia hay acusaciones de que me han mirado o lo han mirado he visto en la conferencia pues que aquella chica de allí pues ha mirado con mucha atención y lo ha mirado a él y él es judío y había estas denuncias debo deciros una cosa consta en los datos de la Gestapo que hubo un colapso de denuncias anónimas tal colapso que al final tuvieron que poner un cierto orden como decir bueno señores esto no es asumible y entonces aquí viene la primera parte del holocausto la primera parte del holocausto es que hay un momento en que las autoridades alemanas entienden que no es posible tener judíos en Alemania y que la mejor solución es que se vayan fíjense en el 33 unos 38.000 marcharon en el 34 22.000 en el 35 21.000 pero en el 35 aún los judíos pensaban que podían vivir en realidad antes del 38 39 aunque se escondieron aunque cada vez progresivamente tenían miedo lo cierto es que muchos se resistían porque además tenían que abandonarlo todo es decir es como si tú te dan el pasaporte solamente te daban el pasaporte si era para emigrar no para viajar hay un dato curiosamente que está citado en un libro que es Jewish Life in Nazi Germany de la profesora Marion Kaplan que me ha sorprendido porque es difícilmente comprensible fíjense lo siguiente dice declaración de una mujer judía una mujer judía está en el mercado al oír a una vecina aria en una tienda refunfuñar sobre el precio de la manteca la vecina aria dice ¿no le parece que es muy caro? ella no responde y se va corriendo sin comprar nada y dice yo estaba asustada miedo, miedo, miedo mañana, tarde y noche es decir los judíos tenían miedo de incluso expresar asentimiento hacia lo que pudiera decir un ario porque nunca acababan sabiendo ese asentimiento como podía ser interpretado como decir están haciendo la pelota para esconder algo denuncia secreta actuación de la Gestapo claro evidentemente se empiezan a crear por ejemplo la sección judía de las SS estaba dividida los servicios de las SS había una sección de perseguir a los opositores políticos otro para perseguir a los masones otros a la comunidad judía en la comunidad judía he encontrado que había varias subsecciones de departamentos los que perseguían a judíos asimilados es decir a quien ya ni se reconocía como judío que hablaba alemán a ver el médico del canciller del Reich era judío es decir de hecho es que mucha gente ya no sabía si su abuelo su bisabuelo etcétera por tanto hacían un listado había otro sobre los judíos ortodoxos y curiosamente había una sección de los sionistas es decir los que defendían la creación de un estado esa sección la llevaba un personaje que era funcionario pero que antes había tenido la digna y evidentemente muy respetable profesión de vendedor ambulante de aspiradoras que era Adolf Eichmann esta era su profesión antes de hacer carrera en el régimen nazi con todo mi respeto a los vendedores ambulantes de aspiradoras hay que tener en cuenta que en ese contexto Reinhard Heinrich que ustedes lo escucharon ayer tenía 30 años y Himmler 32 dicho esto y yo para acabar la emigración fue clave pero hay un momento dado en que es evidente que ustedes saben que los alemanes son conscientes de que con la emigración no es factible Occidente no se cubrió de gloria me he pasado el dato pero no sé supongo que sabrán que el presidente Roosevelt congregó cuando veía todo esto congregó en una ciudad francesa no sé si francesa o suiza ahora lo tengo me gustaría decirle congregó a 35 naciones del mundo judíos para decirle señores hay que quedarnos y salvarnos judíos la respuesta fue tan negativa que la prensa alemana del día siguiente ya la encontraré dijo estaba eufórica ni ellos los quieren claro de hecho la comunidad judía alemana en el 38 estaba destruida y cuando empieza la guerra mundial aún huyen 80.000 judíos pero ya no era fácil y en realidad el cálculo de que la emigración no es factible que hemos empezado a ocupar Polonia que hemos ocupado Bielorrusia que hemos lo de Bielorrusia yo acabo de volver de Bielorrusia fue terrible la población de Bielorrusia era de 4 millones 4 millones cuando acabó la guerra era de 1.900.000 se exterminó a 2.100.000 personas entre judíos 600.000 y el resto eran bielorrusos fue un lugar donde hubo más enfrentamiento brutal contra los nazis porque además metían el 60% de Minsk 60 eran judíos y los metían en el gueto de Minsk pero huían y se aliaban a la resistencia partizana habrán visto la película de Daniel Kretsch sobre los hermanos Belsky no recuerdo mal lo que es cierto es que a ver enfrentarte a un bielorruso fuera o no fuera judío el ejército alemán tenía auténticos problemas Bielorrusia yo creo que es uno de los países proporcionalmente donde más gente murió porque no recuperaron la población hasta los años 70 y algo pero ¿qué ocurre? realmente hay un momento dado que creo que es la clave que es la decisión de pasar de esto que he explicado al exterminio piensen que en enero del 42 cuando se hace la conferencia de Bansi que por cierto allí la voz cantante la lleva Reinald Heinrich yo he estudiado en la casa de la conferencia de Bansi debo decir que la House de Bansi Conference curiosamente actualmente la conferencia de Bansi si ustedes van a Berlín y van a la casa Bansi a la House Bansi sepan que allí es el centro de estudios de la dictadura nazi han convertido el lugar donde se reunieron los 12-13 máximos dirigentes encargados no de diseñar no de tomar la decisión sino de implementar la decisión de la solución final del problema judío que era el exterminio la han convertido y he estado sentado en una mesa en donde fue la mesa en donde se reunieron debo decirles otro detalle de los 12 miembros que están en las fotos te estremece un poco decir aquí estaba sentado Heinrich aquí estaba Edgman hay que decir que tienes una sensación de que el mal existe de las fotos de los que estaban creo que de los 12-7 eran doctores cuando digo doctores no digo doctor en medicina digo doctor en derecho doctor en ingeniería doctor en arquitectura etcétera es decir quien diseñó el aparato final de la destrucción física no eran como cuando he estado en Camboya o Ruanda cuando vas a Camboya te das cuenta que el genocidio lo cometieron muchachos a veces de 13 y 14 años cuando vas a Ruanda quedas fue un genocidio popular entre comillas porque desde la emisora radio Mil Colinas se lanzaban a población Hutu etcétera es decir en cambio en el caso alemán es evidente que Reinald Heinrich que me hubiera gustado escuchar la conferencia porque ciertamente creo que es un personaje a estudiar voy acabando a estudiar y sobre todo lo que construyó con el RSH es monstruoso es decir es una maquinaria impresionante fíjense que hay un momento dado que yo voy a acabar con dos cosas la frase de Hans Frank jefe del gobierno general de Polonia dice mire esta frase es que es muy cuando dicen hay que exterminarlos dice seré franco con ustedes en cuanto a los judíos cito es la cita es literal deberán ser eliminados de una forma u otra yo ya sé que muchas medidas que ahora se toman contra los judíos en el Reich son criticadas está claro por los informes que la opinión pública considera que actuamos con crueldad y dureza pero yo les digo una cosa como viejo nacional socialista debo decir que si el clan judío sobreviviera en la guerra en Europa mientras nosotros sacrificábamos nuestra sangre más valiosa en defensa de Europa que no sé estaban defendiendo Europa si quedaba algún judío dice entonces esta guerra solo representaría un éxito parcial con respecto a los judíos por lo tanto solo operaré bajo el supuesto que desaparecerán deben irse debemos exterminar a los judíos donde sea que los encontremos yo quería acabar con dos consideraciones muy breves hay un debate sobre si era previsible el holocausto esto esta parte final yo este debate lo he tenido puede ser sorprendente con analistas de inteligencia y con debates en la conferencia en que había miembros de servicios de inteligencia porque hay un debate entre los historiadores del holocausto que dicen que en realidad el genocidio final físico no estaba previsto hay los funcionalistas y los intencionalistas es decir desde el principio se quería exterminar a los judíos y otros que dicen no en realidad fue una decisión tomada cuando vieron que no sabían qué hacer con tantos millones de judíos y así acabaron con seis millones porque nadie los quería y hay tesis intermedias yo curiosamente hablando con algunas personas en foros me vienen a decir que hoy si un servicio de inteligencia detectara lo que ocurría en el año 33 34 y 35 su conclusión sería que tarde o temprano se produciría un genocidio es decir en el fondo cuando hay el debate de los 42 43 44 no hemos de olvidar que las bases de alerta para occidente estaban puestas ya cuando se exterminaban a los niños recién nacidos por eso he hecho toda la explicación porque es descontextualizar el holocausto de lo que ocurrió en el estado nazi por eso yo felicito a quien pues creo que fuiste tú la palabra estado étnicamente puro porque no se puede descontextualizar de lo que ocurrió en otros ámbitos empezaron de hecho se dieron cuenta que como la población alemana no protestaba ante que los niños nacidos no había unas protestas reales pues el paso fue progresivo y la segunda cuestión que quisiera decir y sé que puede ser sé que a los estudiadores esto les molesta a veces les molesta no esto que voy a decir porque lo voy a decir creo que por primera vez en público ¿cómo? ¿qué reflexión tendríamos de Hitler del partido nazi del tercer Reich si en la segunda guerra mundial todo lo que sucedió en la segunda guerra mundial hubiera sido todo Kurtz Stalingrado la defensa de Leningrado Moscú el asalto a Berlín todo desembarco de Normandía etcétera que todo hubiera sucedido sin que el nazismo hubiera exterminado a seis millones de judíos hubiera exterminado a todos los gitanos que pudo hubiera hecho un genocidio con los hombres sexuales hubiera perseguido a los testigos de Jehová que no querían ir al ejército no hubieran tratado a los soldados rusos eslavos como subhombres es decir ¿qué memoria histórica tendríamos del nazismo? una vez me dijo un colega lo siguiente igual que hoy en día uno puede decir que es comunista o que existe legalmente un partido comunista a pesar de los errores de los enormes crímenes incluso genocidios cometidos por el comunismo en el mundo pero uno puede decir comparto o existe un partido comunista es evidente que nadie puede decir en público que es nazi nadie puede alabar en público la figura de Hitler y nadie puede ni tan solo es más los tribunales españoles dicen que cualquier consideración en este tipo de que Hitler lo hizo por tal son de historiadores demenciados o sea el tribunal constitucional considera que las personas que defienden la etapa del genocidio son historiadores demenciados frase literal del tribunal constitucional español cuando tuvo que valorar si se podía la libertad de expresión podía negar el holocausto los consideró que eran historiadores demenciados frase curiosa ¿cuál sería el recuerdo histórico del tercer Reich si no hubieran cometido en la guerra mundial este proceso de exterminio personalmente pienso que habría un recuerdo histórico muy diferente y que actualmente Hitler es el demonio y la personificación de Hitler es la malignidad absoluta curiosamente ese referente no lo tenemos de otro gran asesino que fue Stalin francamente entonces bueno lo dejo con la parte final por una razón por volver a felicitar de que se haya vinculado el tema del holocausto al aniversario del final de la guerra mundial porque creo que en realidad por mucho que a veces estudie por separado casi siempre creo que hay una confluencia increíble es decir y por otro lado otra cosa investigar la gran cantidad de esfuerzos perdidos por parte de Alemania y del ejército alemán en conseguir hacer auténticas barbaridades perder mano de obra el hecho de que ustedes el hecho de que los alemanes que estaban en Grecia les llega la información de que en una isla perdida de este dato no sé si lo conocen perdida de en una isla perdida del mar Jónico hay un judío en una isla y envían un submarino específicamente para ir a detenerlo es decir ustedes se imaginan lo que supuso todo ello posiblemente hubieran perdido igualmente la guerra pero no sé cuál sería el recuerdo histórico de lo que ocurrió en esa guerra pues muchas gracias me ha ajustado hemos empezado un poco más tarde me ha ajustado pero era muy largo el tema muchas gracias a todos pasamos ahora a Antonio García Palacios sobre Reino Unido como hay uno de los ponentes que no va a poder venir luego somos un poco más flexibles con el tiempo te veré tolerante sí pero intentemos no pasar a hora y cuarto hora y media entonces ya sí que volveremos a estar pero bueno tú tiras powerpoint ¿no? sí yo como soy profesor de secundaria pues el powerpoint es para mí un referente siempre no sé si se me oye ahí mejor sí yo no he hecho usado el powerpoint para acortar mi intervención si llego a poner powerpoint bueno buenos días a todos en primer lugar pues agradecer a los organizadores de estas jornadas internacionales que hayan contado con mi presencia en la mañana de hoy doble agradecimiento pues porque me han permitido estar aquí esta mañana y bueno compartir experiencia con con algunos ponentes pues de primer nivel como el compañero que me ha precedido ahora mismo y también agradecimiento porque bueno el día que se me planteó esta posibilidad pues lo agradecí enormemente porque los estudios que he llevado hasta el momento a cabo en mi breve trayectoria como historiador pues se han circunscrito siempre al ámbito militar dentro de la segunda guerra mundial entonces aquí se me planteó hablar de 1945 en adelante cosa que también agradezco y he aprendido bastante preparando lo que voy a compartir esta mañana aquí con todos ustedes un proceso de descolonización como es el del imperio británico que de alguna manera sus efectos sus consecuencias pues se mantienen hoy todavía vivos y si la historia es un instrumento para comprender el pasado y ponerlo al servicio del presente pues la verdad es que este es un caso bastante significativo por tanto vamos a más que en el desarrollo de los procesos colonizadores como tal me gustaría centrarme en las causas que que condujeron a los mismos y hablar así mismo pues también de las consecuencias que a corto medio y largo plazo han tenido y como veremos por muchas consecuencias que se mantienen todavía a largo actualmente en este sentido bueno pues vamos a hacer un recorrido geográfico por por Oriente Medio por África y también por Asia como bien saben ustedes el proceso de descolonización abarcó muchísimos más territorios pero creo que bueno estos pueden ser un poco los más significativos e ilustrativos para comprender algo que no está exento de una gran complejidad en primer lugar pues me gustaría arrancar un poco en 1945 con esta sencilla pregunta porque a lo mejor partiendo de un análisis superficial pues se puede pensar que Gran Bretaña que para Gran Bretaña el año 1945 es el año de la victoria sin embargo esto sería pues altamente cuestionable evidentemente Gran Bretaña había estado en el bando vencedor había formado parte de de una alianza con la Unión Soviética y con Estados Unidos que en lo militar bueno pues le había reportado algunos beneficios sin embargo bueno pues si nos detenemos pausadamente en las consecuencias que la Segunda Guerra Mundial tuvo para Gran Bretaña este teórico balance positivo pues es en cierto modo cuestionable en primer lugar porque la conclusión de la Segunda Guerra Mundial sin que ello sea necesariamente la consecuencia directa de los procesos descolonizadores que vienen a continuación como digo esta conclusión de la Segunda Guerra Mundial trajo el desmoronamiento del viejo orden colonial como dijo John Darwin en Gran Bretaña en este caso pasó a ser un mundo de naciones dejó de ser un imperio y se convirtió en un mundo de naciones es innegable afirmar que el acceso a la independencia pues no subsanó desigualdades de tipo ni político ni económico ni militar en los países que que formaron parte de este proceso de descolonización sin embargo pues de alguna manera esta descolonización dio visibilidad internacional a estos nuevos estados permitió definir y asentar sus propias estructuras económicas y políticas y de alguna manera pues empezar a defender una idea de soberanía nacional que siempre estaría amenazada por la pobreza y la vulnerabilidad de naciones emergentes la conclusión de la segunda guerra mundial trajo también en Gran Bretaña un importante cambio a nivel político en términos demográficos el país había sufrido mucho entre 1939 y 1945 se estima la cifra de muertos próxima a los 450.000 y también habría que tener en cuenta las destrucciones materiales resultantes de los bombardeos de la Lubafe especialmente entre 1940 y 1941 pues que afectaron a ciudades como Londres Birmingham o Plymouth echando abajo pues buena parte del tejido industrial que tenía Gran Bretaña por entonces esto no fue óbice para que el pragmatismo británico optara por un cambio en lo político y en las elecciones de julio de 1945 Churchill es relevado al frente del 10 de Downing Street por Clement Adley en cierto modo Churchill había sido un líder de facto durante la segunda guerra mundial con su famoso lema sangre, esfuerzo lágrimas y sudor había sabido canalizar muy bien en el sufrimiento del pueblo británico en pro de una causa común que era la derrota del nacionalsocialismo de hecho es este objetivo y no otro el que va a mantener unida la alianza entre la Unión Soviética Estados Unidos y Gran Bretaña una alianza que el propio Hitler consideraba antinatural y ya los años finales de la guerra bueno los años finales después de Stalingrado Hitler lo que espera es que de alguna forma esa alianza termine dinamitando pero como lo que como el pegamento que lo unió fue el deseo de derrotarle pues tanto la Unión Soviética como Estados Unidos y Gran Bretaña pues se mantuvieron firmes hasta el final ya tras la derrota de Berlín pues todos sabemos lo que sucedió con el inicio de la guerra fría como decía antes por no desviarme del tema Ándid va a tener un reto importante y es que el país estaba demandando un importante programa de reformas sociales se necesitaba una reconstrucción plena entonces de alguna forma el carisma enérgico y la tenacidad de Churchill es sustituido por este por este pragmatismo y por las demandas del pueblo de cambio social había que reducir las desigualdades sociales y además reducir la tasa de paro que en aquellos momentos era bastante preocupante y sobre todo una palabra welfare state es decir el desarrollo de un estado de bienestar que fuera la vía que condujese a la reducción de dichas desigualdades Gran Bretaña se había visto privado durante la guerra de buena parte de sus recursos exteriores la industria se había volcado en la producción armamentística y el comercio además había estado amenazado por la por la ruta del tactique de los submarinos alemanes las importaciones habían quedado lastradas y fue necesario recurrir pues a las cartillas de racionamiento ante esta situación de precariedad Gran Bretaña se ve obligada a acogerse a la ley de préstamo y arriendo por la cual recibió de Estados Unidos comida petróleo y armamento y además en agosto de 1945 recibió un préstamo por valor de 3.750 millones de dólares procedentes de Estados Unidos y ya en 1946 por valor de 1.250 millones de dólares procedente de Canadá se estimaba que más o menos con un interés del 2% el país tardara aproximadamente unos 50 años en devolver su deuda la libra además cayó y se resintió con fuerza y fue sustituida por el dólar como moneda de referencia en el comercio internacional tal y como se había fijado en la conferencia de Bretton Woods de julio de 1944 en 1950 la situación era bastante crítica y se calcula por los datos que he encontrado que la deuda ascendía al 200% del producto interior bruto del país con lo cual además hubo fallos también importantes y es que a la hora de recuperar el tejido se recuperó el tejido industrial pero no se renovó la industria como tal era una industria con un sistema anclado en el siglo XIX circunscrita al carbón al textil y la ingeniería pues bastante que ya en los años 50 era bastante difícil que compitiera dentro de una economía de mercado pese a todo el nuevo gabinete laborista que no era revolucionario como tal mantuvo tres ejes fundamentales en los que se había basado Churchill por un lado las relaciones con Estados Unidos era fundamental seguir cooperando igual que se había cooperado en lo militar desde la entrada de Estados Unidos hasta 1945 en la guerra había que seguir cooperando en lo político y en lo económico por otro lado el sostenimiento viable del imperio y aquí hay que reconocer que los políticos británicos no estaban dispuestos a renunciar al anhelo imperial el imperio era algo que de alguna manera tenía que seguir proporcionando recursos esto era paradójico porque el dinero que se emplearía en el mantenimiento del propio imperio era inversamente proporcional a los esfuerzos económicos o a los réditos que estaba aportando este imperio y por otro lado la importancia de tender puentes diplomáticos con diferentes países europeos todo esto pues no puede abstraerse del contexto internacional del momento que está marcado por la guerra fría y que de alguna forma pues también va a condicionar todo el proceso de descolonización en Europa se genera un vacío después de la segunda guerra mundial pues que van a aspirar a ocupar los dos grandes bloques del momento el bloque soviético y el bloque capitalista de alguna manera ambos van a buscar legitimar su actuación hay un choque entre el modo de vida norteamericano favorable a garantizar la independencia de los pueblos libres los métodos con los que se haga ya son otra cosa frente al deseo de extender la revolución soviética e implantar democracias populares pues que impidan el avance del capitalismo entonces como decía antes se genera ese vacío de poder que aspiran a llenar ambos bloques y de alguna forma también hay un proceso en el que el miedo impregna todas las relaciones diplomáticas hay un temor constante pues a tomar decisiones pensando cómo puede reaccionar el adversario y las consecuencias que esto puede tener a largo plazo si la situación es complicada en el exterior también fue bastante complicada en el interior de Gran Bretaña porque las relaciones militares que se habían tenido con Estados Unidos dejan paso a un periodo de dependencia obligada en lo económico las exportaciones como he dicho estaban bajo mínimos el tejido industrial era prácticamente yermo no había posibilidad de importar y además en 1945 se deroga la ley de préstamo y arriendo por la cual Gran Bretaña había obtenido aproximadamente unos 31.000 millones de dólares se toman una serie de medidas importantes como va a ser la nacionalización del ferrocarril de las minas de carbón o de la producción eléctrica y se empieza a desarrollar el welfare state a partir del llamado informe Beverage que va a marcar un itinerario para implantar el estado de bienestar y que va a combatir lo que se consideraban los cinco males de la sociedad en aquel tiempo las necesidades la enfermedad la ignorancia la miseria y la ociosidad entonces a partir de 1946 por ejemplo comenzará a funcionar el servicio nacional de salud que ya va a dar una asistencia médica integral a buena parte de la población de Gran Bretaña en política exterior desde Londres se hace necesario un replanteamiento de dicha política porque por un lado se veía que el imperio estaba empezando a convertirse en avispero y que había procesos que eran imparables como por ejemplo el de la India que ya venía de bastante atrás y sin embargo pues como he dicho antes se buscaba obtener todavía los recursos que permitieran a Gran Bretaña un poco relanzar su industria en este sentido el secretario de Estado para Asuntos Exteriores entre 1945 y 1951 Ers Bevin tuvo algunos aciertos como por ejemplo en la India donde vieron los británicos que no era de alguna forma productivo invertir muchos esfuerzos pero tuvo menos éxito por ejemplo en el caso de Hong Kong porque el mantenimiento de Hong Kong era fundamental para controlar ciertas regiones de África o de Oriente Medio pero ese mantenimiento supuso un titánico esfuerzo para las arcas como decíamos hay una contraposición entre lo que venía siendo la tradición es decir la conservación del imperio y la necesidad de seguir beneficiándose pero por otro estaban los enormes recursos que exigía mantener ese imperio y que van a dar alas en muchos casos a los procesos de independencia no se podían mantener ejércitos que conservaran los territorios porque no había un capital económico suficiente para mantener esos ejércitos entre otros factores vamos a iniciar este interesante recorrido partiendo de Oriente Medio en el caso de Palestina que luego se convierte en el Estado de Israel en 1948 Churchill consideraba que Palestina estaba llamada a convertirse en la patria judía una vez que finalizara la Segunda Guerra Mundial pero los británicos también eran conscientes de la importancia de mantener puentes comerciales con los emergentes países árabes muchos de ellos productores de petróleo esto levantó en cierto modo una importante oposición dentro de Gran Bretaña debido al acercamiento que había habido entre el laborismo británico y la organización sindical sionista Istadrut Gran Bretaña la verdad es que no estaba dispuesta a complicarse demasiado en este aspecto y además lo que hizo fue ceder el arbitraje de esta cuestión a la ONU de alguna manera los británicos fueron odiados en este caso tanto por los israelíes como por los palestinos por un lado los palestinos les acusaban de connivencia con el sionismo de haberles un poco vendido al diablo si bien es justo decir que los británicos habían limitado en cierto modo la inmigración de los judíos a Palestina durante durante la guerra mundial incluso anteriormente sin embargo la sensibilidad levantada por la por la SOA hizo que bueno tuvieran que ceder en este sentido y facilitar la llegada de población judía a Israel cuestión que levantó bastantes ampollas dentro del mundo árabe sobre todo en el campesinado palestino que veía bueno pues como parte de sus tierras de cultivo pues se veían se veían amenazadas no en vano por entonces dentro de Palestina dos tercios de la población era árabe el sionismo también reaccionó con fuerza frente a los británicos a los que veía pues también como ocupantes de su territorio incluso hubo actos violentos como el asesinato en 1944 del ministro de Estado residente de Guinness también hubo una cierta hostilidad por parte de cuerpos paramilitares como la Haganá o el Irgun que creían que la presencia británica en Palestina pues no debía prolongarse durante más tiempo Estados Unidos pues tampoco podía mantenerse ajeno a esta cuestión y sobre todo en un momento en el que la situación económica era complicada había una subida de precios acelerada y estaban a las puertas de unas elecciones presidenciales de hecho es bastante reveladora la frase de Truman en este sentido y el posicionamiento de Estados Unidos que dice no cuento con cientos de miles de árabes entre mis votantes es decir el posicionamiento de Estados Unidos al lado del lobby judío pues estaba claro en este sentido de alguna forma Estados Unidos tenía claro que si no ocupaba este lugar en Oriente Medio lo haría la Unión Soviética o lo utilizaría como filón para posibles para alterar el equilibrio de la zona de alguna manera como veremos qué pasó en Egipto los países árabes en ningún caso se sumaron a una organización de defensa que había sido promovida por Estados Unidos y Gran Bretaña es decir pretendían formar una pequeña coalición militar en la zona para limitar la presencia soviética pero los británicos perdón pero los países árabes se negaron hay un cambio poco a poco en las políticas de Oriente Medio y empiezan a aparecer personajes relevantes por ejemplo en Egipto Nasser hasta el momento en Egipto había estado gobernando el rey Farouk un títere de Londres que era más famoso por ser cleptómano de hecho le había robado un reloj a Churchill y un sable alzá de Persia también que era primo suyo durante una visita y era más conocido por eso que por las políticas que llevaba a cabo que bueno era una especie de cacique local al servicio de los británicos entonces en julio de 1952 hay un levantamiento de un grupo de jóvenes oficiales encabezado por Nasser que pretende establecer una república muy curiosa porque su idea era mezclar el socialismo el nacionalismo y el islamismo entonces bueno eso algo que realmente pues es difícil de entender pero cuyo objetivo prioritario era limitar el dominio británico sobre la región a corto plazo y a medio plazo expulsar a los británicos en cierto modo los Nasser y sus oficiales estaban en contra de los británicos por un lado por cuestiones que habían ocurrido a corto plazo como lo de Palestina el haber cedido Palestina a los israelíes y de alguna forma haber posicionado al enemigo casi a las puertas de casa y por otro por cuestiones que se consideraban humillantes en este sentido cabría recordar el incidente del palacio de Adín en un momento en el que Rommel estaba avanzando con fuerza por el norte de África el rey Farouk empezó a ser tentado por el eje y Churchill pues vio la necesidad de contar con otra figura de referencia también dentro de Egipto en este sentido las tropas británicas rodearon el palacio de Adín el 4 de febrero de 1942 y obligaron al rey Farouk a nombrar como primer ministro al líder del partido BAF que era Mustafa el Nanas afín a los intereses de Londres e íntimo del gobernador británico Mais Lanson entonces esta forma de jugar al ajedré de los británicos en Egipto era algo que había molestado a Nasser y a sus oficiales y era algo que querían cambiar por completo también Nasser aspiraba a abrir una tercera vía es decir no es que fuera en contra de Gran Bretaña y pretendiera aliarse con la Unión Soviética aspiraba a que los países árabes de alguna forma encabezados por Egipto pues abriera una tercera vía dentro de la dicotomía que suponía la Guerra Fría en aquel momento como hemos dicho también forzar a los británicos a negociar en ciertas cuestiones la primera de ellas fue Sudán que era un condominio de los anglo-británico desde 1899 los británicos y los egipcios aceptaron que los sudaneses pues fueran dignos de abrir su futuro y de elegir su autonomía y iniciar su andadura como Estado Libre que empezó en 1956 otro punto de negociación fue el canal de Suez que estaba ocupado por contingentes militares británicos y que era una vía interoceánica que estaban explotando los británicos y los franceses a partes iguales entonces los británicos aceptan retirar los efectivos del canal de Suez a cambio de que se siga manteniendo de alguna forma sus prerrogativas sobre esta vía pero manteniendo en las zonas almacenes de armamento por si había algún problema con algún país árabe o con Turquía que no estaba que no estaba descartado pese a que parece que hay un acercamiento entre Egipto y Gran Bretaña en puntos concretos estábamos a las puertas de un de un conflicto pues prácticamente inminente y en julio de 1956 dando un paso más hacia el proceso de descolonización pues Nasser considera que era fundamental nacionalizar el canal de Suez de hecho en un discurso pronunciado en Alejandría dice lo siguiente tratan a otros pueblos con una actitud muy arrogante nosotros no seremos manipulados hoy nos libraremos de lo que ocurría en el pasado y con este paso nacionaliza el canal de Suez había habido otra cuestión también en Egipto que se suma al conflicto que genera el canal de Suez en lo político pero sobre todo en lo económico porque era una vía por la que pasaban ingentes cantidades de petróleo que fue la presa de Asuán uno de los objetivos que tenía Nasser fue la dignificación del pueblo egipto en concreto de los campesinos que por un lado habían estado sometidos al cultivo del algodón fundamental para suministrar a la industria británica y por otro pues estaban expuestos a las constantes crecidas del Nilo que eran frecuentes que arruinaran los cultivos entonces para de alguna forma para regularizar estas crecidas se opta por la construcción de la presa de Asuán en la ciudad meridional de Asuán al sur de Egipto y aprovechar también el agua para generar energía eléctrica que suministrara a una a una naciente industria esa era un poco el objetivo de esta faraónica obra cuyo coste total ascendía aproximadamente unos mil cuatrocientos millones de dólares Nasser solicita que es justo o solicita Estados Unidos y Gran Bretaña financiar una parte de la obra y en un principio aceptan sin embargo pronto empiezan a llegar informes de inteligencia del MI6 de un agente llamado Lucky Break de que Nasser está acercándose a los soviéticos cosa que tampoco era secreto que él estuviera comprando armamento y además que había aceptado el régimen de Pekín en 1956 Nasser también acepta como oficial el régimen de Pekín entonces es la excusa perfecta que le sirve a británicos y estadounidenses para no financiar el canal Estados Unidos de alguna forma sabía que Egipto en cualquier momento iba a dinamitar el frágil equilibrio geostratégico de la región y Gran Bretaña pues también estaba ciertamente molesta por haber tenido que retirar los efectivos del canal entonces como decimos se niegan a financiar la obra y se plantea pues de alguna forma un desafío a los británicos un desafío a Londres este desafío es visto por Anthony Eden que por entonces era el primer ministro británico como una oportunidad una oportunidad pues para recuperar la hegemonía en Oriente Medio y empieza a buscar aliados el primer aliado que busca que prácticamente se le ofrece es Francia Francia venía de perder Indochina había sufrido un varapalo importante a manos del Vietmín en la batalla de Dien Bien Pú y además el llamado Frente de Liberación Nacional apoyado por los egipcios en la sombra estaba espoleando a los argelinos para que reclamaran su proceso o para que iniciaran su proceso de independencia a esta coalición franco-británica pronto se sumaron los israelíes y el acuerdo se firmó en el protocolo de Sebre de octubre de 1956 pocos días después una brigada de paracaidistas se lanza sobre la península del Sinaí y se inicia un conflicto muy breve en el tiempo pero cuyas consecuencias se han mantenido hasta hoy de alguna manera para ir abreviando los soviéticos no participaron activamente en este conflicto en Egipto básicamente porque ellos tenían su propio conflicto abierto en Budapest hay que recordar que en aquel momento lo que pasa en Egipto coincide con los sucesos de Budapest si no habría que haber visto cómo hubiera reaccionado Moscú ante estas ante estas cuestiones sea como fuere Egipto salió reforzado de esta crisis de 1956 por un motivo fundamental y es que las imágenes de los soldados británicos en acción en las calles de Alejandría por ejemplo pues conmovieron de alguna forma la opinión pública internacional y se acusó a los británicos pues de ser una especie de invasores y el régimen de Nasser salió bastante reforzado en este sentido además la actuación de Gran Bretaña su alianza con Francia con los israelíes y el inicio de una acción armada en Egipto molestó bastante la Casa Blanca básicamente porque esto podía haber sido una de las miles de gotas que colmara el vaso de la guerra fría y haber desencadenado algo más serio en cualquier caso Eisenhower reconoció públicamente el desacierto occidental con las siguientes palabras Estados Unidos no fue consultado durante ninguna de las fases de este ataque ni tampoco fuimos informados de esto con anterioridad bueno quien quiera que se lo crea en cualquier caso el conflicto de Egipto marcó un antes y un después en la historia de Oriente Medio y paradójicamente también aunque Nasser salió reforzado diez años después cuando decide lanzarse al ataque contra los israelíes pues fue de alguna manera el principio del fin porque la guerra de los seis días las aspiraciones egipcias de la guerra de los seis días que pretendían acabar definitivamente con la amenaza de Israel en la zona pues concluyeron rápidamente cuando los israelíes se pusieron manos a la obra el siguiente punto que sería importante tratar en este proceso de descolonización es el de la India el proceso o el movimiento de independencia indio venía ya bastante atrás empezó a cobrar fuerza en tiempos de la primera guerra mundial y tuvo un punto importante que fue la llamada masacre de Anristar del 13 de abril de 1919 cuando los británicos pues atacaron a una multitud que estaba congregada en la plaza de Anristar causando unos 4.000 muertos y 1.000 heridos es curioso porque las aspiraciones a la independencia india van a contar con dos protagonistas cuyas vías de actuación van a ser muy diferentes por un lado teníamos el congreso nacional indio de Gandhi que había sido fundado en 1885 y bueno que había conseguido arrancar al primer ministro Stanley Baldwin en 1935 la ley de gobierno de la india en función de esta ley de gobierno de la india pues se suprimió por ejemplo la diarquía establecida en 1919 se definió una organización provincial se estableció una corte federal como órgano de justicia para dirimir cualquier conflicto entre el gobierno central y las provincias se dio representación política a los indios en asambleas provinciales se aprobó la celebración de elecciones directas sin embargo esto no no fue suficiente y no satisfizo de todo al congreso nacional indio este proceso de descolonización en la india no puede abstraerse en ningún caso de todo lo que ocurrió en la segunda guerra mundial y es que en la primavera de 1942 los japoneses habían culminado el proceso de la de ocupación de birmania cuando se imponen claramente a las tropas de archival babel dentro de este conflicto de la segunda guerra mundial los propios japoneses favorecen la creación del ejército nacional indio como una forma de dinamitar desde dentro a los británicos este ejército nacional indio estaba formado por prisioneros de guerra tomados durante la campaña de singapur unidos por un sentimiento común pues de rechazo a los británicos aunque no entró en combate hasta 1944 en las batallas de infal y el sitio de coima entonces de alguna manera Gran Bretaña tenía una amenaza interna que era el congreso nacional indio que pedía cada vez digamos una mayor apertura y un camino hacia el autogobierno que se estaba definiendo ya claramente y por otro lado tenía al enemigo a las puertas que eran los japoneses apoyados por el ejército nacional indio o al ejército nacional indio apoyado por los japoneses en cualquier caso daba igual con este panorama por los británicos no tuvieron más opción que salir de la India sin que ello les supusiera ni demasiado escarnio a nivel internacional ni demasiado coste a nivel de recursos y económico y el 15 de agosto de 1947 Nehru proclama la independencia del país con el grito de victoria para la India el día anterior se había fundado Pakistán debido a los conflictos religiosos que había entre los hindúes y los musulmanes la pérdida de la India también tuvo una serie de consecuencias indirectas pues Gran Bretaña dejó de tener influencia en buena parte del pacífico de hecho Australia y Nueva Zelanda se van a incorporar al pacto ANZUS con Estados Unidos en 1951 por el cual ambas partes salieron beneficiadas por un lado Australia y Nueva Zelanda obtenían la protección de un nuevo socio bastante poderoso y Estados Unidos accedía a los recursos naturales del sureste asiático entre ellos plomo zinc caucho estaño o manganeso procedentes de países como Malasia Indonesia o Filipinas y además arrebataba a la Unión Soviética la posibilidad de beneficiarse de los mismos hablando del sureste asiático pues no se puede pasar por alto el proceso de Malasia y es que de alguna manera lo que ocurre aquí es que Estados Unidos presiona a Gran Bretaña para que de alguna forma acelere el proceso de descolonización en la llamada Carta Atlántica Churchill y Roosevelt que habían firmado en el verano de 1941 intentando fijar un documento marco que regulara la convivencia internacional una vez finalizada la guerra se acordaba la necesidad de respetar el derecho de los pueblos a elegir sus formas de gobierno y la importancia de considerar su soberanía e independencia sin embargo bueno pues Gran Bretaña también recurriendo a la propia Carta consideraba que la metrópoli debía garantizar la autonomía política y económica de las colonias antes de concederle su gobierno en este sentido con la necesidad de regular la administración colonial se funda en 1946 la Unión Malaya que fue heredera de la Malasia británica y que sería la primera digamos entidad previa al autogobierno en cualquier caso la Unión Malaya lo que buscaba era mantener la presencia de Gran Bretaña en la zona frente al crecimiento de los chinos no solo de China como potencia sino a la fuerte presencia china que había en Malasia perdón en este sentido Londres abrió la posibilidad de abrir perdón abrió la posibilidad de obtener la ciudadanía a buena parte de la población china que allí vivía con la condición de que llevaran diez años residiendo allí esto fue bastante controvertido pues los malayos se quejaron y porque la población china como digo era bastante importante y corría el riesgo del territorio de convertirse en un satélite de Pekín y en 1948 se funda la Federación de Malasia que ya dio más autoridad a los sultanes locales y una serie de prebendas que limitaban también a los chinos el acceso a la independencia el estallido de la revolución china de 1949 que no es más que la conclusión de la guerra civil que venía asolando al país desde 1927 tuvo también importantes repercusiones en en Malasia pues una parte de esta población china que decíamos se dedicó a enviar suministros a a los a los comunistas en 1952 el gobierno británico a través de Gerald Templer pues asume su papel como mediador en el conflicto pues pensando que ya el territorio estaba prácticamente perdido Gran Bretaña consiguió firmar un acuerdo militar con Malasia y la independencia se certificó el 31 de agosto de 1957 Bien la Commonwealth como tal sigue existiendo pero ya deja de ser un instrumento al servicio del poder político británico esto en este sentido los países que habían formado parte de la Commonwealth poco a poco fueron de alguna forma borrando su huella colonial este es el caso de Ceilán que será denominado Sri Lanka a partir de 1972 como hemos visto hasta ahora el proceso de descolonización está marcado por diferentes factores en unos casos políticos en otros casos económicos aquí influyó mucho también los factores étnicos y religiosos Ceilán se independiza en 1948 y allí hay una alternancia en el poder entre el PNU y el PLSL también había una tercera política una tercera vía política el partido Lan-Kasama fundado en 1935 de raíz trotskista y antibritánica la independencia política de Ceilán vino acompañada de una grave crisis en el plano económico pues hasta entonces las exportaciones habían estado asociadas fundamentalmente al té al coco y al caucho y eran exportaciones británicas eso hacía que el país de alguna forma entrara en situación de bancarrota una vez concluida la independencia y fuera dependiente de las exportaciones del extranjero en un momento en el que además la población se estaba duplicando enormemente se genera un creciente malestar social debido a la crisis económica sobre todo y en 1971 tiene lugar una importante revuelta campesina protagonizada por el por el frente de liberación popular este levantamiento para reprimir este levantamiento llegó al poder un gobierno autoritario en 1977 que dirigido por Jaya Bardene que pretendió convertir Sri Lanka en una potencia económica de primer orden sin embargo el conflicto que se abrió entre los tamiles y los cingaleses en 1983 pues degeneró en una guerra civil que se prolongó hasta hasta 2009 de hecho todavía hay una creciente un creciente malestar social en la región y brotes todavía del conflicto hablando de Birmania la injerencia de Gran Bretaña en muchos casos superó los límites de lo económico y abarcó cuestiones de carácter ideológico Birmania destacaba por la producción de arroz la extracción de petróleo y la exportación de ricos minerales como el jade para explotar estos recursos Gran Bretaña había diseñado una importante red de infraestructuras y había llevado a cabo una importante inversión financiera todo ello vino acompañado de la introducción de conceptos nuevos en la zona como el parlamentarismo o la democracia pues que de alguna forma chocaban de lleno con las tradiciones birmanas la invasión japonesa de finales de 1941 pues fue acogida por los birmanos con los brazos abiertos pues de alguna manera los japoneses venían a o se veían los japoneses como liberadores del colonialismo británico de hecho permitieron la creación de un ejército nacional dirigido por Aung San que era un rebelde de los de los tanking un grupo rebelde que ya venía protagonizando enfrentamientos contra los británicos desde época anterior Birmania además para los japoneses era un punto clave pues para establecer aeródromos desde los que atacara las industrias que las industrias británicas de la india que alimentaban a su vez a los contingentes que servían en Asia y en África y además definir una base de operaciones desde la que acometer en el futuro una posible invasión del territorio indio también Birmania era clave para cortar los suministros que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña estaban enviando a los a los rebeldes chinos bueno a los nacionalistas chinos en este caso los japoneses además para ganarse el apoyo de los líderes birmanos concedieron al país su independencia el 1 de agosto de 1943 eso sí estableciendo un gobierno títere dirigido por Bamao que se controlaba desde Tokio en cualquier caso la sumisión a Tokio cada vez mayor unida al maltrato que los japoneses dispensaban a la población birmana así también como el propio transcurso de la guerra en el que Japón estaba perdiendo posesiones en el pacífico hicieron que se generase en Birmania fuese creciendo poco a poco un movimiento clandestino de independencia se agrupó en la liga antifascista por la libertad del pueblo de Tantún tanto la liga antifascista como los nacionalistas chinos que habían ido llegando a Birmania se unieron a los efectivos británicos de Slin y Mumbatén y consiguieron derrotar a los japoneses en territorio birmano no vamos a entrar tampoco en cuestiones militares por no alargar en exceso concluida la expulsión de los japoneses Mumbatén que era el delegado británico en territorio birmano propuso el arresto de Aung San que como hemos dicho era el líder de los rebeldes birmanos sin embargo fue sustituido por Elvin Reigns que era de un perfil más diplomático en este sentido la liga antifascista se convirtió en un referente para Londres para canalizar de alguna forma el proceso hacia el autogobierno y que se concretó el 4 de enero de 1948 se mantuvieron tropas británicas en territorio birmano en virtud de un acuerdo que se había formalizado en 1947 sin embargo poco después Birmania obtuvo su plena independencia política el acceso o el desarrollo de los procesos de descolonización no implican en ningún caso la formalización de sistemas ideales de hecho asistimos muchas veces a un neocolonialismo en el que los viejos dominantes británicos son sustituidos por nuevos dominantes de la nacionalidad propia y además asistimos también a procesos de conflicto o a procesos de carácter étnico y religioso que generan enfrentamientos muy fuertes ocurrió en el caso de Birmania con los Rohingya que era una una minoría que exigía pues un poco la independencia de su territorio primero pidieron la constitución de una república en la región de Harakán en el norte del país luego solicitaron la incorporación a Pakistán cuestión que también les fue negada y finalmente pues hubo una intervención armada del ejército británico pues para para reprimir estas aspiraciones y el conflicto con los Rohingya todavía sigue de alguna de alguna forma abierto también hubo problemas con los llamados Karen que tenían aspiraciones de autogobierno estaban agrupados en la frontera con Tailandia y toda toda esta inestabilidad concluyó como no podía ser de otra forma y como ocurre en otros casos veremos luego el caso de Kenia con la imposición de un gobierno de carácter autoritario el llamado gobierno de Nehwin que abrió la vía Birman hacia el socialismo y que se prolongó entre 1962 y 1988 Bien el caso de Hong Kong es muy particular quizá aquí los británicos supieron interpretar perfectamente la situación Hong Kong era un territorio que pertenecía a los británicos desde 1842 después del tratado de Nanking que puso fin a la primera guerra del opio a partir de 1949 el territorio se convierte en refugio para muchos chinos que huían del régimen comunista de Mao y esto fue una oportunidad porque muchos de esos chinos eran empresarios que aportaron capital mano de obra cualificada y fuertes inversiones que favorecieron el desarrollo de importantes regiones financieras en Hong Kong además los británicos hicieron partícipes a buena parte de la aristocracia de los beneficios que se generaban por haber cedido sus tierras para la construcción de industrias entonces en ese sentido esa connivencia con la población local y ese enriquecimiento compartido pues fue una de las claves del éxito en la zona en cualquier caso llama la atención que el territorio no fuera invadido por los chinos a partir de 1949 yo por lo que he leído Mao no estaba dispuesto a entrar en conflicto con Gran Bretaña pero sobre todo con Estados Unidos entonces de alguna forma también los ocupantes de Hong Kong los británicos trataron de convencer a Mao de que en ningún caso el territorio se convertiría en una base de operaciones para invadirle a él el proceso de descolonización se manifestó en Hong Kong también de manera violenta como hemos visto en casos anteriores y es que en mayo de 1967 impulsado por la revolución cultural que se había abierto en 1966 y que de alguna forma pretendía tapar pues las miserias del fracaso del gran salto adelante tiene una protesta laboral en una fábrica de flores artificiales degeneró en violentas protestas sociales que acabaron con 51 muertos y 800 heridos estas protestas fueron asumidas por grupos comunistas grupos antivritánicos encabezados por Yeung Kwon y se prolongaron desde mayo del 67 hasta diciembre de ese mismo año de la revuelta pues los líderes consiguieron arrancar importantes reformas sociales y sobre todo lo que el secretario financiero británico Haddon Cave denominó el no intervencionismo positivo ¿qué quería decir el no intervencionismo positivo? de alguna forma los británicos tenían que ganar credibilidad ideológica en un momento en el que su posición estaba siendo cuestionada ya habían perdido buena parte de los territorios entre 1945 y 1948 y estaba como en una segunda fase de descolonización esto no debe confundirse el no intervencionismo con una política de dejar hacer sino más bien con mejorar las condiciones económicas y no intervenir en aquellos puntos donde la iniciativa privada pueda ser eficiente en algún sentido lo que lo que dijo Donald Sank uno de los presidentes de Hong Kong gran mercado pequeño gobierno entonces este fue uno de los éxitos que acompañaron al proceso de Hong Kong hasta el 1 de julio de 1997 que fue cuando se formalizó de alguna manera ya la cesión del territorio a China había concluido el arrendamiento que se firmó en 1898 para ir concluyendo dos casos en África dos casos significativos por un lado el de Uganda que había sido una fuente de suministros naturales y había sido un territorio ocupado por los británicos en nombre de la civilización eso quedaba muy bien en el siglo XIX hoy nos chirría un poco más entonces de Uganda se obtenía importantes recursos como marfil café caucho algodón o trigo se había convertido en un protectorado en 1900 y además los ugandeses habían contribuido generosamente al esfuerzo de guerra británico suministrando numerosas tropas que se incorporaron a la decimoprimera división del este de África y que combatieron en escenarios tan diversos como Abyssinia Birmania o India el caso de Uganda es ciertamente complejo porque el país era un conglomerado de monarquías entre las cuales destacaba Buganda que estaba dirigida por el Kabaka así es como llamaban al rey Mutesa II que luego a la postre se convertiría en el primer gobernante de la nación unificada claro la introducción de formas liberales y democráticas por parte de los británicos porque hay que recordar que todo el proceso de ocupación del territorio no solamente era político y económico sino también ideológico entonces chocaba de lleno con las tradiciones de estas monarquías contrario a la ocupación británica el rey Mutesa II es expulsado de Buganda sin embargo en 1955 regresa y acepta firmar un acuerdo el acuerdo en Amirenbe que convierte a Buganda en una monarquía constitucional y en contrapartida pues los británicos eliminaban la amenaza los ugandeses los keniatas etcétera tenían miedo de que los británicos formaran una especie de confederación para proteger sus intereses en África y anularan un poco las entidades territoriales de estos territorios entonces como Buganda acepta ser una monarquía constitucional bueno pues da un paso en su relación con los británicos la independencia de Uganda se consigue a través de una doble vía por un lado burocrática y es que los británicos equilibran el número de miembros de los consejos ejecutivos y legislativo el mismo número de miembros colonos y no colonos y por otro lado política porque también favorecieron un acercamiento entre Milton Obote que era la cabeza del Congreso Popular de Uganda y luego posteriormente presidente y los propios monárquicos entonces esa manera un poco de superar las diferencias que había entre Uganda y el resto del territorio favorecieron el acceso a la independencia en octubre de 1962 el otro caso es el de el de Kenia claro la presencia británica en el continente africano respondía a dos necesidades básicas por un lado controlar la India y controlar la India exigía un reforzamiento de todas las posiciones que estaban en el litoral africano y por otro también la salvaguarda de enclaves de alto valor estratégico como el cabo el cabo o el valle del Nilo exigía tener posiciones fuertes en el interior del continente la oposición a los británicos en Kenia había sido asumida por una etnia que se llamaban los kikuyus que estaban dirigidos por homo kenyata a su lado también estaba el llamado 40 group de Macharia que estaba integrado por excombatientes del ejército keniano que habían luchado por ejemplo en Madagascar contra las tropas de Vichy en 1953 hay un levantamiento de los kikuyus en Nairobi que es fuertemente reprimido por los británicos tan fuertemente reprimido que en 1959 incluso se abrió una comisión de investigación por un supuesto genocidio porque se abrieron varios campos se abrieron incluso varios campos de concentración en cualquier caso había una fuerte división tribal dentro del territorio y se van formando diferentes grupos que asimilan o que recogen un poco las inquietudes de las diferentes tribus las tribus más débiles quedaron agrupadas en lo que se llamó la Unión Democrática Africana de Kenia el KADU de Ronald en Gala que pedían que se respondiera a las necesidades de las diferentes regiones del país luego los grupos mayoritarios los kikuyus que hemos dicho y los llamados lúos también se agruparon en el CANU la Unión Nacional Africana de Kenia de Homo Keniata Homo Keniata es elegido primer ministro en 1963 y obtiene la independencia abre el camino hacia la independencia en 1964 inaugura en Kenia lo que el sociólogo Saeed Bumama llamó el feudalismo étnico este feudalismo étnico básicamente una dictadura más o menos encubierta que se mantuvo hasta 1978 abrió un camino abrió una vía hacia el neocolonialismo pues los antiguos colonos británicos que vendieron muchos de ellos parte de sus tierras después del proceso de independencia fueron sustituidos por nuevos terratenientes kenianos se acentuaron además las diferencias entre las tribus y se deslegitimó a la oposición política que en muchos casos fue prohibida para concluir como hemos visto el proceso de descolonización no obedece a un factor único sino a multiplicidad de factores según el caso económicos políticos sociales culturales étnicos religiosos por eso es labor del historiador un poco desentrañar cuáles de ellos fueron más decisivos en cada caso cuál o cuáles lo que está claro es que hubo dos fases muy importantes en el proceso de descolonización una entre 1945 y 1948 en la cual se abandonó Palestina generando el conflicto que todos conocemos se perdió la India etcétera y luego otra en 1959 1964 más concentrada en el continente africano lo que es cierto es que el fracaso de Gran Bretaña se centró en que para gobernar esos territorios siguió utilizando políticas del siglo XIX cuando realmente había que utilizar políticas ya del siglo XX es un fracaso de gestión evidente además hay una una incapacidad diplomática clara como vimos en el caso de Egipto la amenaza de Nasser fue vista como una oportunidad que no hizo sino más que generar problemas y generar gastos estos gastos son los que además van a impedir la presencia militar en otros territorios para hacer valer su posición por otro lado la Commonwealth pues deja de ser un instrumento político y aunque se intenta mantener buenas relaciones con los países para seguir aprovechando pues acuerdos comerciales que aún seguían en vigor pues ya de alguna forma la presencia británica se va diluyendo y no queda más que viejos vestigios del imperio pese a todo el proceso de descolonización no generó grandes problemas a nivel político en lo que fue la metrópoli como si ocurrió en Francia con las crisis que se derivaron de todo el problema de Argelia etcétera y la posición británica después del proceso de descolonización tuvo que redefinirse a partir de los años 70 hubo un acercamiento hacia los países de la Unión Europea sobre todo en cuestiones económicas de hecho tengo aquí la cifra entre en 1971 las exportaciones fueron por valor de 2.591 millones de libras me refiero a exportaciones a países europeos y en 1980 la cifra ascendió a 20.500 millones entonces sí que hay un acercamiento ahí en cualquier caso parece que la descolonización dejó al imperio o dejó a Gran Bretaña huérfana de su imperio y huérfana de su posición dentro del continente europeo y a nivel mundial se le rompió la brújula y todavía hoy no sabemos si ha vuelto a marcar el norte alguna vez esa brújula resulta en reveladora ya para concluir la frase de Dean Hutchinson que fue secretario de Estado norteamericano que dijo en 1962 dice Gran Bretaña ha perdido un imperio y todavía no ha encontrado su papel quizá hoy sigue un poco buscando cuál es su posición en Europa y en el mundo muchas gracias y buen día pues muchas gracias a los dos ponentes y abrimos ahora turno de preguntas ¿hay preguntas? ¿tú o yo? ¿y onti? ¿sí? vale pues me cedes concluyendo también una frase se ha acabado con una frase de Dean Hutchinson hay la otra gran frase respecto a Inglaterra que la pronuncia Adolf Hitler cuando le declaran la guerra tras la invasión de Polonia que es Inglaterra va a hacer la guerra a un país hermano por un maldito trozo de papel o sea siempre hay las frases estas y a partir de ahí parece que Inglaterra intentó pervivir en el mundo post-1945 como si estuvieran en 1920 y había cambiado completamente has hablado del ejército nacional indio-japonés que patrocina a los japoneses es curioso porque los alemanes también patrocinan uno a través exactamente igual los campos de prisioneros en el África del Norte crean la Indische Lesion pero a diferencia de los japoneses no sirve para nada es más los propios informes de la Bermas que son una panda de borrachos que no sirven para absolutamente nada y los acaban dispersando solamente eran esas dos cositas y en tu presentación hay una película que seguro que conoces que ya salió ayer que es la conferencia de Fancy que hay toda la discusión sobre qué es un judío y están los abogados diciendo no, no pero las leyes raciales de Nuremberg que en 1935 lo definen muy claramente salta el Heidrich y dice no, no todo el mundo es judío y todo el mundo hay que exterminarlo coincido contigo el Mein Kampf no es solo una bazofia ideológica sino que además es un libro imposible de leer bueno más allá de tres páginas al día porque está escrito horriblemente por cierto ya lo sabes Hitler se hizo millonario con ese libro los derechos de autor era obligatorio luego dicen que entregó todos los derechos de autor al partido nazi yo no sé si creérmelo y respecto a la anécdota que contabas sobre el congreso IBM y demás el catedrático y saltó yo estaba allí yo puedo dar fe que aquella conferencia fue muy buena a mí me encantó y de hecho luego me sonaba que no precisamente por lo de IBM y ayer salió también precisamente un libro de IBM hablando de la RCHA y hablaba de esto de que hablarías tú hoy entonces prefería no entrar pero creo que negar la participación de IBM bueno de IBM y del Deutsche Bank y de y de pero nada eran eran más puntualizaciones o algunas cositas que preguntas en sí que eso Josep sí que va a tirar cualquier caso una cuestión muy breve sobre la conferencia de Bansi curiosamente cuando yo estudié el holocausto en Berlín los alemanes del Haus der Bansi Conference el centro de estudios de Bansi nos insistieron mucho en que no nos creyéramos esa película es curioso porque dice que profesores nada favorables al nazismo afirmando que da una imagen incluso demasiado suave y cómoda de lo que realmente fue la conferencia de Bansi porque fue una organización criminal sencillamente pero sí que es cierto que es una película buena para ver yo la he pasado a veces en el seminario del holocausto pero hay muchas buenas películas que demuestran toda esa y recuerdo la anécdota pero el comentario de que el holocausto y eso es otra cosa y no la guerra mundial me pareció sorprendente me pareció sorprendente fue en ese contexto yo primero de todo felicitar a los dos ponentes por sus respectivas ponencias y sí que tenía unas cuantas preguntas para que antes de irnos a hacer el café podamos debatir un poco recogiendo el guante del doctor Bogdaina ya sabe que los estudiadores no nos gustan los análisis contrafactuales porque lo que no pasó no pasó en todo caso precisamente por esa bazofia de de libro que es no es un bestseller es un longseller porque de hecho es el segundo libro más editado de la historia de la edición mundial después de la biblia pues en ese libro queda muy claro lo que quiere hacer a Hitler se le puede acusar de lo que se quiera pero de hipócrita no por tanto es casi imposible imaginarse el régimen racista nazi yo les digo a mis estudiantes en en la Alemania de Weimar había un partido nacionalista de extrema derecha pero no era el nazi los nazis eran el partido racista por tanto y eso lleva también al debate de intencionalistas y funcionalistas que curiosamente a pesar de lo que he dicho yo soy más funcionalista que intencionalista porque de hecho el genocidio nos explica sin la guerra en el este luego hay todo el tema de la eugenesia que cabe no olvidar que no fueron solo los nazis los nazis fueron los que lo llevaron más lejos pero por ejemplo la sociedad democrática suencia lo mantuvo hasta los años 80 del siglo XX o en Estados Unidos se introducía las medidas eugenéticas que no llevaban a matar pero si a esterilizar se mantuvieron durante décadas y manteniendo también criterios sobre lo que es un borderline bastante discutibles luego está todo el tema del plan del este que hablamos ayer que era aplicar porque hay un autor que podríamos decir que es posfuncionalista que es González se queden muy economicista pero lo que él explica es que al genocidio se llega no precisamente porque los alemanes sean unos gestores de masas de población muy eficientes sino por todo lo contrario es decir porque se encuentran que al mismo tiempo que hay la guerra del este están intentando despazar a millones de personas y no saben donde ponerlos y eso lleva a que no los autodirigentes sino que carros intermedios inician el genocidio y yo no soy especialista en genocidio pero si que es un poco y hago un debate que tuve con una profesora que se ha querido decir aquello si en teoría la diferencia es muy clara el antisemitismo por ejemplo en España era religioso y aquello pasando a religión se ha se ha acabado pero las cosas no son tan claras porque esto no es un libro de historia es una novela la pureza de sangre de Pérez Reverte es decir si claro podían pasar a la fe verdadera pero automáticamente se creaba un tipo nuevo de cristianos los cristianos viejos y los cristianos nuevos y de hecho que es esto de cristianos nuevos porque ya eran católicos y eso sí que es legal legal de antiguo régimen pero los informes de pureza de sangre para ser noble que tenían que demostrar porque lo que tenían que demostrar es que en su sangre y eso yo diría que en su sangre no había una puta de sangre ni judía ni musulmana y por tanto quiero decir que las cosas no son tan claras son una serie de reflexiones para si quiere introducir lo que le parezca pertinente en ningún caso son críticas respecto a la segunda ponencia hay un dato curioso es decir es fácilmente encontrable que hace no mucho tiempo se hizo en la Gran Bretaña una encuesta sobre de toda la historia británica inglesa incluyendo todos reyes científicos obispos santos ¿cuál sería el personaje más importante de la historia británica? primero Winston Churchill mi pregunta es ¿por qué pierde Churchill las elecciones en 1945? porque claro Churchill las convoca porque está seguro que las ganará ¿por qué las pierde? y me contesto a mí mismo si quiere me corrige las pierde por la India me explicaré es decir porque cuando los británicos no tienen la India se vuelve a presentar a las elecciones muy mayor las ganan ¿y por qué más pierde en el 45? todos los británicos tenían un gran concepto de Churchill y estaban convencidos que había ayudado a ganar la guerra a Churchill era un transfuga es decir había sido conservador de conservador a liberal de liberal a conservador pero lo que no había sido nunca un transfuga en sus ideas cualquier británico sabía lo que era Churchill y el matiz no estaba en si era más o menos conservador el matiz es que todo el mundo sabía que Churchill era un imperialista y todo el mundo sabía que Churchill no sería pacíficamente la India y los británicos estaban hartos de seis años de guerra que es mi explicación luego en su diapositiva salió Moser allá yo muchas veces porque claro la Palestina e Israel hay muchos tópicos yo siempre pregunto a mis alumnos si saben de donde nació Moser allá porque claro nació en un tibuj de hecho no nació no nació palestina porque resistía nació en el imperio otomano por aquello de decir bueno este señor de donde es la segunda pregunta que pensamos es donde perdió el ojo porque estamos hablando de la segunda guerra mundial y si perdió el ojo con uniforme británico luchando por los británicos y en Siria contra el chi aviado de los 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 nazis y finalmente para no cerrarlo para no para que haya un poco de paridad en las preguntas que he hecho a un lado y otro cuando habla de la crisis del canal del 56 y cuestiona lo que dijo Eisenhower mi pregunta sería ¿por qué se retiran? porque de hecho los israelitas hicieron muy bien su trabajo y sí que había presión de las opiniones públicas francesas y británicas para que se retirase pero pero el gobierno británico y el francés como ahora tenían sus votos en el consejo de seguridad de las naciones unidas y sí es verdad que los soviéticos están vinculados con lo que pasa a Hungría pero lo que hacen a ser es pedir la protección de Khrushchev Khrushchev moviliza el arsenal atómico soviético envía la flota en Mediterráneo con su base en Siria y cuando titánicos norteamericanos llaman Eisenhower que se acaban y dicen a mí no me has consultado nada es para mí es el ejemplo que la multipolaridad se ha acabado y se pasa a un mundo bipolar ¿quiénes son los grandes vencedores de la crisis de Suez? Washington y Moscú y Washington Sí yo respecto a eso por lo que he leído básicamente es Washington reprende a Iden y a los franceses y luego él figura como un hombre o Eisenhower en este caso aparece como un hombre de paz él es el que o Estados Unidos es el que está llamado a suceder a los británicos como fuerza principal en la zona entonces yo creo que de alguna forma Eisenhower sabían perfectamente lo que estaba tramando Iden con los franceses y los israelíes les deja hacer y luego se posiciona él como como el mediador para de alguna forma terminar ocupando ese espacio que iban a dejar los británicos en el Mediterráneo No sé contesto yo primero la palabra estoy muy de acuerdo en lo que la historia que nos sucede no sabemos aquello típico si la guerra la hubiera ganado la república en lugar de Franco ¿qué hubiera ocurrido? porque hay libros si la guerra en Europa la hubiera ganado Hitler porque hubo un momento en que no estaba claro que hubiera pasado etcétera etcétera pero yo le estoy de acuerdo en todo y yo realmente cuando estudié el holocausto lo estudié en Israel recuerdo que mi trabajo final de ese posgrado que además hay algo publicado en internet pero muy corto fue porque es que el holocausto se ha estudiado muchísimo y aquí nos podríamos plantear si parece que hay genocidios de primera y de segunda no por la calidad de la muerte de la persona sino porque se ha estudiado tantísimo yo tengo mi opinión personal muy concreta y porque no se ha estudiado tanto Camboya Ruanda Darfur etcétera pero yo creo que es porque ocurrió en Europa y es evidente que aquí hay una circunstancia muy importante y por otro lado por el hecho de que hay un estado que el holocausto forma parte de su memoria histórica pero mi trabajo fue sobre los servicios de inteligencia ante el holocausto los servicios de inteligencia occidentales y la verdad es que hoy en día consiguiendo lograr los documentos desclasificados que cada vez se desclasifican más es que los servicios de inteligencia británicos que eran los mejores junto a las del Vaticano que me continúan diciendo que son de los mejores del mundo lo sabían todo todo es todo y cuando Reagan en el Yad Vashem en el memorial del holocausto en Jerusalén en el año 80 y algo dice no sabemos cómo pudimos estar ciegos ante lo que ocurría y no teníamos información Clinton desclasifica en su presidencia documentos de los servicios del antecesor de la CIA y es que lo sabían todo porque además los británicos se lo pasaban con un atraso de seis meses pero se lo pasaban todo lo sabían todo por lo tanto decir sí que es cierto que quizás en el año 39 no se preveía construir Auschwitz yo ahí sí que estoy de acuerdo que igual aquello tal pero que ciertamente ya desde leyendo y el libro de Hitler yo me he comprado la edición ustedes saben que primero no se puede comprar en internet lo compras en Amazon las traducciones son muy malas yo creo que tienen un grave problema y es que es que el texto original es bazofia pero los alemanes la han desclasificado el libro y han hecho dos tomos los tengo en casa están en alemán ahora va a aparecer en versión francesa más reducida porque claro Baviera lo que ha hecho es el libro con comentarios a pie de página claro los dos tomos son unos no sé cuatro mil páginas de comentarios como en la Biblia exagéticamente yo reconozco que ciertamente decir que no se podía prever era imposible y aún decir que bueno pues que fue tal yo creo estoy de acuerdo y la segunda cuestión le estoy absolutamente de acuerdo es más una anécdota hoy que se desclasifican documentos aparecen unos cables de Berlín dirigidos al embajador alemán en Madrid diciéndoles oiga díganos cuántos judíos hay en España y el embajador alemán contesta es que no hay aquí es que ellos ya lo hicieron o sea que aquí en España ya lo hicieron en el 1492 los expulsaron es curioso y le insisten desde Berlín pero oiga que son españoles como diciendo oiga como es que lo hicieron antes que nosotros hace 500 años y la respuesta de la embajada alemana es oiga que no que lo hicieron muy bien es decir que les dieron una fecha el 31 de agosto si no recuerdo mal de 1492 y el que no se había convertido es que bueno es que es que se tenía que ir entonces yo creo que la diferencia y ahí está el matiz es que para un judío español es cierto que ser converso o hijo de converso le limitaba etcétera y si y si y si la conversión no eras un cripto judío que te perseguía la inquisición pues podías sobrevivir el gran drama del judío alemán es que yo ahora de golpe si resulta que tenía un abuelo o dos abuelos me clasificaban a pesar de que mejor era católico o que que no te reconoce que te reconocía un soldado alemán o sea hay un libro muy bueno sobre un judío que era soldado alemán y se entera no que estaba en las SS los soldados judíos de Hitler claro si 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 pero es que hay uno de un soldado un miembro de las SS que era judío según las leyes y lo descubre claro hay una contradicción entonces es cierto que no te podías salvar esa es una de las cosas que más me ha llamado la atención es decir si tú eras judío no podías salvarte no podías hacer nada en España tal pero es cierto lo de la sangre lo inventamos quizás nosotros y en Alemania decían no no es que hace 500 años y me gustaría y estoy de acuerdo me ha avanzado la pregunta ¿por qué Churchill pierde la guerra? siempre me ha parecido hay un libro relativamente reciente en donde Churchill al final consiguen convencerle de no seguir la guerra yo no sé si se sabía en ese momento pero Churchill cuando acabó la guerra mundial quería seguir la guerra contra la Unión Soviética la operación imposible exactamente este libro se ha editado no hace mucho no sé qué parte de realidad la operación impensable pero es evidente que coincide con 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 Patton y con toda la gente que estaba en Asia a los alemanes prisioneros a luchar la pregunta es los británicos lo sabían porque entonces justificaría aún más el hecho si tú sabes que en realidad tu líder que te ha vencido quiere continuar con la guerra es evidente que tal pero es sorprendente porque de gol le salió bien a otros líderes le salió bien bueno pero quiero decir que acabó siendo presidente de la república francesa volvió pero curiosamente pierde las elecciones dos meses después de acabar la guerra entre comillas se jubila hasta el golpe de estado de Argelia precisamente porque no consigue porque la cuarta república es demasiado democrática para su gusto claro no era acaba de ser un militar pues entonces momento café volvemos a las 12 cambiar la guerra de la guerra de la guerra es más muy bueno de la guerra a las 12